¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es un día especial para la ciudad de Matamoros, Coahuila. Estamos nada más y nada menos que charla en dos, dos en charla. Estamos el día de hoy aquí en la casa del inmortal del béisbol mexicano, Horacio Piña. ¿Cuál es la intención de llevar a Horacio Piña a dos en charla? Pues más que nada, que las nuevas generaciones de deportistas aquí en la ciudad de Matamoros sepan, sepan y valoren lo que tenemos aquí en Matamoros. Tenemos a un inmortal del béisbol mexicano, un campeón mundial de béisbol con los atléticos de Oakland en 1973. Está aquí con nosotros Horacio Piña, Horacio. Buenas tardes, César. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Y aquí está tu inmueble casa de todos ustedes. Les agradezco esta entrevista que van a hacer y espero que salga bien y espero acortarme de todo lo que me preguntan. Y se ha hecho que ya tengo rato que no me preguntan, pero vamos a ver cómo sale. No te apobres, o sea, lo que sale de improviso es lo más real y lo más cercano a la realidad, quiero pensar yo, ¿verdad? No va a ser una entrevista actuada ni cortada ni cosas de esas. Es una charla, vamos a llamarle charla entre dos, pero así de manera informal podemos echarnos por la botana como te gusta también con la raza, te he visto con la raza que te gusta estar así ameno con ellos. Y en sí, así va a ser la entrevista aquí con nuestro buen Horacio Piña García. Ok. Horacio, sabemos, bueno, obviamente todo el mundo sabe que tienes una gran familia, una familia numerosa. ¿Nos puedes contar algo de tu familia? Bueno, mira, empezando por tus hermanos y voy a tu casa. Empiezo, empiezo, este, mira, en el cuadro ese, este, uno que me sacó un sobrino, un hijo de Roberto Piña, mi hermano. Sí. Este, empezando con mi papá, pues capaz casi mi mamá también. Fueron Roberto Piña y mi amigo García, pues sigue José, Oscar, Silvia, tu servidor, Juca, Roberto y Jaime. Que gracias a Dios todos fuimos, bueno, ellos fueron profesionistas, yo fui pelotero y José Micaral, ¿por qué le hizo la cantada y todo eso? ¿Trabajaba en el cine? Sí, yo fui el que le saqué. Nada, es una entrevista que me hizo el Mago Sertín en México en el, estaba yo pisando contra el Tigres o el México, y en el día cuando bajamos, me dijo, bueno, tienes familia, así como tú me estás diciendo. Entonces yo le contesté que tenía un hermano que trabajaba en el cine. Y luego me dijo, bueno, ¿qué es artista? Y le dije, no, es el que cambia las cartulinas y pinta todo eso. Eso fue lo que pasó. Y era cierto, pues son cosas que, esa es por parte de mi familia. Después, me llegó la hora de que, pues, me casé, este, vivo con mi esposa, el día cumplimos 45 años ya. A 45. Ahora este mes es el 28 del mes pasado, parece, por los primeros de este, que me la robé, me la llevé a Culiacán. Y entonces, pues no, son cosas que así pasaron. Entonces ya nació Horacín, nació Pati, nació Lili, nació Roberto, nació La Chaparra, nació Pepe, que tengo tres y tres. Tres hombres, tres hombres. Ya eres abuelo, ¿ah? Ya soy tatarada, tatarada abuelo. Ah, sí, ya. Sí, o sea, una hija de Pati ya me hizo bisabuelo. Hizo bisabuelo. Bisabuelo. Y entonces es una familia, no, pues te digo, aquí es una familia grande, que gracias a Dios todos, este, pujamos y andamos bien y ahí nos acomodamos. Gracias a Dios hemos andado bien. O sea, todos están los menos acomodados, ahí estábamos, vivimos bien, no muy ricotes acá, pero no, pero estamos bien. Estamos pasando, no, muy bien. Yo veo que estas, yo vivía aquí en La Libertad, aquí en una cuadra, hace tiempo, te puedes acordar tú. Yo me he fijado que la familia Piña siempre es muy unida, lo que es a mitad de año, por ahí de junio, julio, y siempre en diciembre aquí hay un fiestón enorme con los Piña. Bueno, esa es una tradición que tenemos, este, empezamos en diciembre, el día 25, el 24, o el 23, a 20 y se avienta la canasta, y el día que empieza no paramos hasta el día 2 o el día 3 del mes que entra. Es todos los días, todos los días, hemos ido, agarra un hermano, agarra el otro, agarra el otro hermano, terminamos los hermanos y luego siguen los sobrinos o los nietos y siguen hasta el día que ya se va a mi carnal Jaime o ya dicen, ya estamos, ya cansamos. Ya estamos llenos. Y yo nunca me canso, yo siempre me hago igual. Que se me hago igual. Qué bueno, qué bueno, Horacio. Ahorita decías que algunos de tus hermanos fueron profesionistas, que tú y José no, pero bueno, pues tú fuiste un profesional del béisbol, ¿no? Y con todas las letras, un señor profesional del béisbol. Sí, pero sin estudio, fue una cosa de deportista. Y nos puedes contar tus inicios Horacio del béisbol. A mí me cuentan unas cosas, pero yo quiero oírlo de viva a gusto. Bueno, mira, este, si me acuerdo bien, desde cuando empecé. ¿Te ganaste la primera bola? De aquí, de Matamoros, empecé, yo jugué a fútbol. Y luego, una vez, salió un foul y le tiré una bola en un campeonato regional que había aquí en el estadio Cámara Junior. Entonces, le tiré la bola y le agarró Mario Flores. ¿Ya regresaste la pelota? Se la metí y luego me dijo, hey, vente a jugar aquí con nosotros. Y le dije, pues a ver, después a ver si, dijo, aquí practicamos los martes y los jueves. Entonces, si quieres venir, vente a practicarle. Está bien. Entonces, yo para eso ya había jugado en segunda fuerza, en la paletería Galindo. Y con, yo creo, ¿te digo, no? No, Jesús. No, no, no. No, es Galindo, el paletero aquí famoso. Jesús Galindo. Él tenía una, tiene la paletería, los hijos de él. Entonces, yo estuve en un equipo que golpeaba mucho y me iba al fútbol y luego me iba a la tarde al béisbol. Y luego, entonces, un día, un día que tiré esa bola, pues empecé a pasar la bola ahí con ellos. Y luego me dijo, Ernesto Adame. Pues no, no me ponían a jugar todavía porque era una ligada ya buena. Entonces, me dijo. Estamos hablando de la primera fuerza. Sí, de aquí, la primera fuerza. Entonces, me dice, me dice este, Adame. Me dice, oye, Horacio, vamos a jugar a Gómez. Digo, yo no sé todavía nada. Ahí ando, ahí ando cascariando todavía. Jugaba a softball en el Cianne con el ingeniero, que era compadre, el compadre, el compadre, tu tío Rodolfo. Ah, Ceballos. No, no, el más viejo, el otro más, más grande. Era uno de Chihuahua. Ahorita me acuerdo el nombre de él. Entonces, ya me fui a Gómez con Adame y ya me puso a pichar el pescado Núñez. Era el gerente de la planta de luz. Tiene un equipo bien unido ahí. Y empecé a pichar con ellos y yo un domingo pichaba y el otro sábado o el domingo jugaba a primera base. Entonces, me dijo, ay, trajete más gente porque nos hace falta. Y nos llevamos a Juanjo para descanse. A Juanjo, nos llevamos a Vicente, era short también. Y nos daban 50 pesos a cada uno. Pues era, ¿no? Pues era tremendo dinero. ¿De un mineral, no? Pues sí, pues sí. Yo me ganaba 35 pesos a la semana. ¿De qué año estamos hablando? De 61, por ahí 62, 63. Yo me ganaba 35 pesos a la semana. De lunes a lunes, o domingo a domingo, era cinco puntos diarios. Y me ganaba con los coedos. Pues mi jefe tenía un molino y entonces falleció y mi jefa se quedó con él. Y Oscar se quedó trabajando. Y entonces yo me iba a trabajar de acá por otro lado porque todos no podíamos ahí en el molino. Éramos muchos. Entonces ya me dieron chance ahí y ahí más o menos duré toda la temporada. Me mandaba a un nacional, a un nacional a Guadalupe Victoria, un juego de estrellas. Y ahí hubo buscadores, me acuerdo que hubo buscadores. Y me dijeron que de dónde era y todo. Me toparon datos y todo. Bueno, pues ya. Pero ya estabas como pitcher. Ya como pitcher, yo. Ya iba como pitcher por la selección de Gómez Palazzo. Y entonces Navarro, un periodista muy famoso, un gordo que estuvo en Torreón de Navarro. No me acuerdo, un perito grandote. Él traía en ese entonces la liga de béisbol de primera fuerza de Gómez. O no era de Torreón, más que una selección que hizo como Arca Lagunera. Sí, la Laguna, pues. La Laguna. Entonces ya me vine yo para acá. Y cuando me vine, entonces empezó el Torreón Regional. Y ya me dicen, hey, vente a jugar ahí con nosotros. Vente a jugar ahí con nosotros. Yo le dije, eh, pues yo todavía no la hago. Vente a jugar con nosotros. Y entonces, este, pues ahí voy a practicar con ellos. Los jueves, los martes y los jueves. Y luego jugábamos sábado y domingo. Era un torneo regional donde jugaba el Perico González, Hornelas, este, Oscar Rillo, el Apache, Simón, uno de aquí de, de aquí de, por aquí un ranchito ahí donde es el Indio. Sí, de un ladito, por ahí, por ese lado. Entonces, los argumedos no los argumedos, no, todavía no los argumedos, ya fueron después. Entonces, el, este, el cuadro cachaba ya con ellos, el Pegaduro Rodríguez ya andaba ahí con ellos. Y yo llegué a Novalito. Andaba, este, el de los Zacatillos era Chuy. Chuy, 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 este, Chuy, Chuy, el hermano, el hermano de Don Peque de Zacatillos, que en Pazcanso también. Esto, él ya jugaba aquí con, ya andaba jugando en el torneo regional ese. Ya me uní con ellos y me dieron chance de pichar en Trabuelino. Y ahí empecé mi carrera. Ya, este, ya entonces se llamaba, se llamaba, este, era el equipo del banderario. Y lo manejaba, este, un señor Soto, que era el gerente del banderario. ¿En aquel entonces? En aquel entonces, este era el señor ese. Y entonces, pues ya me daban 50 pesos por pueblo. Era el sábado y el otro 50 el domingo. Ya eran 100 lamas. No, ya eran 100 lamas. Yo ya, este, ya me dediqué yo, ya me dediqué más al béisbol. Y ya entonces, ya le dije, José, fíjate que ya me dieron el sábado 50 y eran unos 50. Ya me dieron 100 pesos. Este, y luego, ¿qué? Dije, no, pues voy a tirar el béisbol a ver qué. O sea, andaba por el fútbol y el básquetbol y todo eso. Y ya me dediqué. Entonces, José, mi carrera me hizo una loma de pichar allá en el molino. Y, este, y él me cachaba o me cachaba alguien allá, Tito, el perro, o de los que había. En aquellos años, chavalos, yo tiraba de ahí, de la loma, de esquina a esquina. Tiraba, y luego me iba corriendo, daba 10 vueltas a la manzana o todo eso. O sea, hacía para estar, pues ya me daban para comer carnita y todo eso. Y yo traía en eso, entonces ya, bueno, me daban para eso. Y entonces, y ahí empecé, y empecé, y empecé. Entonces, se terminó la liga esta, se terminó la liga, y luego me fui otra vez a Gómez. A Gómez. Y parece que fuimos campeones ahí. Y en invierno, cuando se viene la liga esta, ya cambió la liga mayor. Entonces ya, era un poquito más fuerte. Y ya me agarré yo con ellos. Vamos a un corte, permítelos tantito. Hoy todavía que hablaste de la liga mayor, porque ese es otro rollo. Ya supimos tus inicios, de que fue por una, pues podemos decir, mera casualidad. Sí. Que te metiste al béisbol, que fuiste y lanzaste esa bola ahí, aquí con Mario Bombero Flores. Vamos a un corte y volvemos. Continuamos aquí en la casa de Horacio Piña, en esta entrevista a través de Ecodeportes, de Conocable, Canal 2, 2 en charla, Horacio. Nos platicabas que después de que jugaste allá con el equipo de Matamoros, después de que estuviste en Gómez, te llevaron a la liga mayor. Ahí que viene. Entonces ya este, ya era un equipito ya más fuertecito. Entonces ya me puse a pichar, ya este, pues ya tiraba yo, ya me defendía, ya corría y todo eso. Entonces me dijo Mario Flores que me iban a llevar para secursar los pericos de Puebla. Y yo le dije, son puras mentiras. Yo no lo he perdido, o sea mi carnal. Oye, fíjate que me quieren llevar para secursar los pericos de Puebla. Me dice, pues ahora. Le dije, bueno, a ver si es cierto. Y así quedó. Se terminó la liga mayor. ¿Qué año fue ese? No, no me acuerdo si fue el 64 o el 65. Cualquiera de los dos años. Fue el 64 porque el 65, el 65 ya me tocó, ya me tocó a mí estar en Zacatecas. En la secursal de los pericos de Puebla. Entonces yo me fui, me acuerdo que fue en diciembre, vino Nazario Moreno y el perico González y Mario Flores. Me agarraron allá en el molino que teníamos allá, en la esquina de Don Pachos y Fuentes. Y me llegaron en la tarde y me decían, no, sí, blanco, queremos que le firmes y todo. Ponte a tu mamá y que quieres saber qué para qué. Ya venían decididos a llevarte. Ya me dicen, te van a mandar pasajes, ahora en febrero, era en diciembre. En febrero te van a mandar pasajes para que te reportes al entrenamiento con los pericos de Puebla. Y entonces, entonces ya este, pues así fue. Ya me llevaron, ya me llevaron los pasajes. Pero antes de eso, también te digo, le agradezco, yo estuve con Rodolfo trabajando en la tienda. ¿Has dicho, Rodolfo? Sí, pues estuve aquí en la liga mayor. Tu papá también era, bueno, ya después tu papá se hizo dueño del equipo de la liga mayor. Y también ya cuando ya me hice profesional, ya venía y yo jugaba. Y él era el que me jugaba. De hecho, van a ver ustedes una imagen de Horacio Piña ya dentro del dogout del equipo de Matamoros, del equipo de la liga mayor. Van a estar, me imagino que ustedes deben estar viendo la imagen. Ahí está acompañado Horacio de mi papá. Horacio, ¿nos puede decir quiénes son? Ahí se está viendo la imagen. Mira, aquí estoy, está, aquí está tu papá, estoy yo, y está, a ver, no las llego. No, no me acuerdo quién es este, a ver, este de aquí, este lado, ¿quién es? Yo creo, me acuerdo que le hicieron el Calalis, ¿no? Ah, no, no me acuerdo de él. Y este, era este, el Cuarro, ¿no? El Cuarro, o la Chirria. No, no me acuerdo. Bueno, pues, si quieres ver la imagen, ahí atrás, se ve el parque totalmente lleno, ¿eh? Sí, no, no. Porque venía Horacio Piña allá de Puebla a pichar aquí, y un día todo era otro rollo. No, es que era, se llenaba todo hasta la barra por dos lados. Y siempre me tocaba a mí pichar contra San Pedro, que era un equipo que era de agarra, de agarra. Pues hasta la fecha son los clásicos contra San Pedro. Bueno, entonces, siempre me ganaban, no les podía ganar a ellos. Y era, es que tu papá agarró el equipo, en aquel mecánico que trajo don Agustín Ríos. Fernando, digo, señor Agustín. Agustín, que fue el presidente de Torreón, lo trajo y lo puso ahí en Torreón. Y fuimos al equipo de Mataposa a jugar ahí, contra el equipo de San Pedro. Y esa fue la primera vez que les gané ahí. Ah, sí. Me invitaron yo, o sea, yo estaba pichando grandes ligas y todo eso. Y yo venía y estaba un ratito aquí, porque me iba a la Liga de la Costa. Y me agarró José, y me dijo, y me dijo, y me dice, ándale, mira, que andan quebrados, y que esto. Y le dije, me agarraron en una cantina, echando una cerveza. Y yo le dije, bueno, aquí vamos a hacer el juego. No, pues mañana, no, que juega a las 3 de la tarde, en el mecánico. Y le dije, también mañana hay un pichero. Y así como yo, como siempre ando, me tocó, le gané la primera vez. Bueno, y fueron varias, pero esa vez yo me acuerdo que le gané al equipo de San Pedro, que no lo podía ganar, porque siempre traían buen equipo, buen pichero. ¿Cuál era la fecha? Traían al equipo de Montemayor, Humberto, La Sombrita, el Chamaco de Llamas, el Capillo Hernández, toda esa gente que traían, era un equipito que se formaba muy bueno. Aquí, pues, Mario Flores también ponía buen equipo, los que estaba platicando. Simón, Los Carrillos, el Cuarro, el Cache de Raquel, el Sebastián Rosales. El Coro, ¿no? El Coro, el Coro. También jugó tan poquito, poquito. ¿Tanto Lara todavía no era bien? No, todavía no. El que sí jugó aquí con nosotros en la Liga Mayor fue este Arturo Cachuca, en Paz de Descanse, que ya hace poco que falleció. Y le digo que me espere un rato más, ahí estamos todavía. Tranquilo, tranquilo. No voy a decir que van a tener un relevo allá y no, todavía no. Entonces, bueno, ahí está el que reparte el queso. Todas esas cosas me pasaron. Entonces ya me fui yo al equipo de Puebla, hice el entrenamiento, estaba el manejador de 65, fue Beto Ávila. Entonces, pues yo hice el equipo y no, no me quedé. Entonces, me vengo a Zacatecas. En Zacatecas, mi primer manejador profesional fue San Quilón Díaz. Entonces ahí, San Quilón Díaz, pues ahí estábamos. Buen equipo, teníamos buen equipito. El equipo de Garradera era San Luis Potosí, que era una esposa de Villarro Rojos del México. Y nosotros éramos, y yo también era un equipo muy bueno. Y este estaba Guanajuato, estaba Durango, el Nillo. Y este, yo gané, parece que 5 y perdí 7 ese año. Entonces, en la Liga Mayor, en invierno me vengo yo a la Liga Mayor. Y este, 66. Y el 66 viene Chito García. Para que yo me vaya, el 67. Porque él mecanizó el equipo para el año del 67. El 66 fui, hice el entrenamiento y me les vine, porque me mandaron de vuelta a Zacatecas. Me viene a la Liga del Norte de Coahuila, con Tomás Martel. Y ahí quedamos campeones. Gané 11 y no perdí ni un juego. Está, pues traía muy buen equipo. Esa era la Liguita del Norte de Coahuila. Fue el 66. Entonces, el 67, en invierno, estaba pichando aquí yo con Matamoros. Y un día pichando ahí, en la 7.4, llegó Chito García y me dice, ¿sabes qué, Horacio? Se mecanizó el equipo, yo en servinte, porque ya él manejaba a Tigres. Dejó por un mexicano y me tocó una oportunidad para que puedas en la Liga Mexicana. Le dije, déme dinero, porque ganaba yo 300 pesos, 400 pesos. ¿Pero aquí entonces más o menos por eso podías vivir a gusto o no? Mira, cuando viví en Zacatecas, te digo, me daban 750 pesos mensuales. Ay, vente, no bajaron. 750 pesos mensuales. Y para ir a la Liga Mexicana, 750, pues no pagaban ni el hotel, ni la comida. Y ahora, la Liga Mexicana era un nivel de acá. La Liga de acá, pues te ibas al mercado, ya a comer liebre, lagartilo, que huele. Pero la Liga Mexicana, pues tenías que comer bien. Y te iban a dar más o menos bien vestidos. Y con 750 le dije, pues no la hago. Entonces me dijo, te vamos a dar 1.400. Y yo, José, me dijo, sí, 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 va, ya. Voy a ver el equipo con él. ¿Vos a dar como tu representante? Sí, él. Le digo, sí. Fui con él, hicimos el equipo. Nos fuimos a jugar todo el sureste. En el sureste me tocó pisear como unas 40 entradas o 46. No me han notado ni una carrera. ¿No? No me han notado ni una carrera. Y entonces empieza la temporada. La reina del equipo fue Regina Torné. Me acuerdo, no me olvido. Y el equipazo, pues era Rony Camacho, Jorge Fish, Carlos Murrieta, Don Pepe Zacatillo, Jesús Bustamante, Agustín Enríquez, los pitchers era Macimino Hernández, Jiqui Moreno, este Chechito, este, David García. Era un equipazo muy bueno. Y el Charras Hernández y el Atlético Fernández y yo íbamos de Novaros. Entonces, el Charras y el Charras y el Trabolilo. Ellos ya estaban ahí. Él y el Atlético, Raúl Fernández. De aquí de Agujita, por ahí de Agujita con Willis. Entonces, ya este, empezó la temporada y calienta, y siéntate, caliente, y siéntate. Y un doble juego, como a los 20 días de empezar la temporada, 25 días. Me dijiste, García, el sábado en la tarde, me dice, te toca pichar mañana, va a haber un doble juego. Contra el Tigres. ¿Qué le llamaban? ¿Dónde le dijiste? ¿Dónde le dijiste? Trato de pichar contra el Tigres con el equipo que yo traía. Está bien. Otro día vengo y les gané un a cero, siete entradas. Ah, sí. Un a cero. Y luego, pues todos me, pues la charra y todo, el Atlético, pues, eran mis cuates. Y dice, hey, está con carón, y que ya estoy bien. Y dije, a ver si me da la bola de huevo. No. Pasaron otros 15 días. Y no, ya no me dieron la bola. Entonces, la agarré y hoy me vine. Me les vine. Me vine a la Liga de Norte de Coahuila. Me daban 7 mil pesos mensuales. Ah, dale, pues. Entonces, dije, no, hay huevo de Tomás. Y me mandaron pasar bien. Me vine. Pues yo llegué y gané el primer juego ahí, gané el segundo. Y como a los 15, 10, 20 días, llegó Tony Castaño. Oh, chico, batallé mucho para ganarte. Te vendiste a una selva donde Tarzán perdió el cuchillo. Y, ah, ¿ves cómo son los cubanos? Y ya me llegó y me dijo, ¿sabes qué? Queremos que te reportes. Ahí le dije, mira, aquí estoy a todo. Ah, ya, este. No, ya, te vas a pichar. Y que quién sabe. ¿Quieres pichar? Sí, pues yo quiero pichar. Ya vas a pichar en el equipo, está en Guadalajara. Te vas a reportar ahí. Entonces le dije, mira, yo les debo aquí al profesor Vergara porque le pidió una gran adelantada. Y ya fui con el profesor. Y le dije, ¿sabes qué, profe? Dijo, no te preocupes. Vete para allá. Si te va bien, te quedas así. No, aquí tiene las puertas abiertas. Pues entonces ya me fui y me reporté en Guadalajara. Llegué, toqué la puerta en el dogado. Y luego me dijo Chito García, ¿qué? Muy hombre, ¿quiere picharle? Sí, a eso vengo. Vas a pichar ahorita. Y me tocó picharle. No sabía si tenías descanso. No, no, me dijo, ¿a usted quiere? Sí, me dijo, ¿quiere pichar? Sí, pues a eso vengo y vas a pichar ahorita. Ya me uniformé y todo. Y le gané al Guadalajara, que era entonces el charro de Jalisco. Hendriss, estaba Hendriss cachando, Houston Genas en tercera. Estaba Méndez en el Chor. Estaba Lugo. Estaba Gonzalo Villalobos en el center field. Estaba un primera base que se lastimó. Un accidente que tuvo en la Liga de la Costa y se mochó una pierna. Me acuerdo ahorita él. Muy buen bate. Pues todos ellos eran buen bates. Y me tocó, les gané, les gané, me tocó ganarles. Y ahí comenzó mi carrera en la Liga Americana. Ya no me volvieron a quitar la bola. Gané 16 y perdí 14. En la primera temporada. En la primera temporada que me estoy ahí. Para terminarse la temporada me dicen, vino Regino Otero de Estados Unidos. Y me dice, Horacio, ¿quieres ir a tomar tu café de Estados Unidos? Le dije, ¿luego? Le dije, pues, ¿para qué pasa? Eso quiero. Y yo me dice, bueno, hay que te arreglar los papeles porque de Monterrey te vas para allá. Entonces ahí me tocaba pichar en Monterrey. Y ya no me dejaron pichar Chito García. Me dijo, ya no, porque van para Estados Unidos. Entonces ya fue, me dijo, carnal, todo roné a verme. Y dije, no van a ver porque voy para Estados Unidos. En el 67 para terminar la temporada. En el 67. En el 67. Y ya me fui para Estados Unidos. En esa temporada la Liga Americana. Y luego me fui a Rino Nevada a terminar un mes y medio en la Liga Americana. La Liga Americana me estuve ahí. Entonces, en ese transcurso, el Chino Leite de Culiacán me firmó para el invierno. Ahí entre la Liga Americana fue conmigo. Habló conmigo. Pero, ¿sabes qué? Quiero que empieces ahí. Estoy listo. Ahorita seguimos con el Chino Leite y todo lo que falta de Liga Americana. Vamos a un corte. Vamos a ver que nos emocionamos en la plática. Ahí vamos a un corte y volvemos. Continuamos aquí en dos en charla con nuestro buen amigo Horacio Lejote Piña García. Nos ha contado parte ya de su historia deportiva, sus inicios, cómo llegó a Liga Mexicana. En su primera temporada de Liga Mexicana ganó 16, perdió 14. Y después de ahí, bueno, pues vino ya la contratación para los Estados Unidos, Horacio. ¿Nos decías? Bueno, sí. Es que, bueno, así como te estaba platicando, me tocó, venía a pichar en Monterrey y en Monterrey nos bajaron a pichar porque de ahí agarré el avión a Rino Nevada y entonces ya me reporté en Rino Nevada y me estaba esperando uno que se llamaba Luke Camille. ¿Cómo? Luke Camille. Era un pochito mexicano, era pocho. Luke Camille. Y entonces el manejador era Red Davis. Ahí está una foto del equipo ese. Del equipo ese. Yo soy el más chaparro de toda la tribu ese. A mí no te conocías. Era sucursal, era sucursal de los índices de Kibla. Entonces ya me tocó pichar ahí la terminación de la Liga Mexicana y gané tres y no perdí ni uno. Ya fuiste poco tiempo. Ya fui como un mes y cachito. Y entonces a mí lo que me gustó fueron los dólares. Los verdes. No, entonces ahí me gustó porque me dieron lo que no me gané en la Liga Mexicana y no me lo dieron ahí. Y ya me fue bien. Entonces ya me vengo y me reporto aquí. Voy a la Liga de la Costa. La Liga de la Costa me fue bien porque el primer año gané once y perdí tres con el Chinuley. Y de pasada pues me ayudé a mi señora que hasta la fecha. Ya me casé con ella. Y ese año que fui ahí con ellos, no me acuerdo si fueron once o catorce por tres que perdí. Entonces en invierno, el año siguiente, en invierno vení a jugar aquí en la Liga Mayor un ratito. Ya el año siguiente, ya me dijo Red Davis que me reportaba yo a Tucson, Arizona, ¿por qué él iba a manejar un equipo de AAA en Portland, Oregon? Que si yo quería irle, sí, ¿cómo no? Pues el año siguiente me arreglaron papeles y todo. Me reporté a Portland, Oregon, a Tucson, Arizona. Yo me acuerdo que estaba el equipo grande, el equipo de Cisos de Cleveland. Ahí conocí a Luis Tiana, a José Cardenal, a todos los latinos que andaban ahí. Y yo estaba de la barra de este lado, ellos estaban de la barra de este lado. Los equipos de AAA estaban de este lado. Y ahí vi al Vicente Romo que andaba con ellos. Y entonces pues ya, se hizo la temporada, fuimos a Portland, Oregon. Entonces a Portland, Oregon, me dice Red Davis, yo estaba pichando más o menos, me dice, ¿sabes qué? El equipo te quiere grandes líneas como relevo. Yo estoy listo, digo, no, es que tu contrato todavía no se vende. Tu contrato sigue perteneciendo a los técnicos de Puebla. Todavía pertenecías a Puebla. Todavía pertenecía a Puebla. Entonces lo que hicieron, me mandaron para México. De ahí me mandaron a México. Y mientras hacía mi trabajo, mientras me contrato y todo eso, me piché en la Liga Mexicana un ratito de 78, 68. Vine y piché con unos seis juegos, siete juegos. ¿Me acuerdo qué? ¿Gané con Puebla? Sí, con Puebla, con los técnicos de Puebla. Entonces, además hice eso y se me dio mi contrato y derechito nos vi a Grandes Ligas. A los indios. A los indios. Llegué yo para terminarse la temporada, faltaban dos meses. Me tocó pichar dos meses, el equipo quedó en tercer lugar. Y ahí conocí a Luis Tiana, a José Cardenal, a Vicente Romo. Ya no, ya llegué yo al equipo grande. El día cuando ya conocía a mucha gente, pues yo dije, me dijeron, ¿qué sabes hacer? Le dije, jugar béisbol. A eso vengo, ¿no? Pues sí. Yo me decía, oye, había, estaba Paul Casanova. No, estaba, yo, haz que un cubano, él, Cachar. Yo haz que un cubano, que era mi intérprete. Me decía, ahí dice que piché es así, que piché es. El coche de piché ahora es Jack Sanford. Un piché era aquel muy famoso que estuvo con San Francisco. Y no, me tocó. Pues ya me tocó pichar bien ese año. Terminé. Ya vengo aquí en invierno. Fuego en la Liga de la Costa. El año siguiente estoy conocido desde Cleveland. Ya para terminarse la temporada, me decía que me van a mandar a AAA. A AAA. Entonces yo platicé con Luis Calde. Y, ¿sabes qué? Hasta un mes para terminarse la temporada. Y yo tenía como cuatro, cuatro carreras limpias. Y los otros relevos tenían como cinco y feria. Entonces, no estaba tan mal. Entonces yo le dije a Alvin Dark, el manejador, le dije, ¿por qué me manda a mí? Pues yo estoy que, más o menos, hay quien los trae. No, es que queremos que ayudes al equipo aquel para que, a ver si gane el campeonato. No, le dije, está bien. Ya me compraron el boleto. Y me hice de arrancar para Nueva York. Pues el equipo de AAA me vine para Monterrey, me vine para la casa. Ah, ¿te viniste? Me vine a la brava, sí. Y dije, no, porque me dijo, ya no te van a subir. Y cada bajada es un, ya, a la tercera ya, te quedas en las deligas, te quedas abajo. En la tercera bajada. Entonces dije, yo no, pues ya, que me corran. Y esta era la segunda, ¿no? Sí, era la segunda, entonces. No, era la primera. La primera bajada. O sea, iniciaste allá en AAA. Sí. Y luego, ok. Sí, ya me bajaron. Entonces ya vengo yo. Vengo y en invierno, vengo en el Chiroley, ahí estaba un primera base que se llamaba, ¿te me acuerdo? Eso que jugaba en Japón. Y fíjate que me andan corriendo de grandes ligas. Y digo, no te preocupes, vamos a jugar a Japón. Yo te conocí con trabajo allá. Klein Jones. Klein Jones. Era un, un, uno de color. Que él pertenecía a los Chicago Cups. Pero no podía jugar ahí porque ahí estaba Billy Williams, ahí estaba Ana Gualegas. Y él este era, pero era buen bate aquí en la liga de la costa. ¿Y era de ese medio no mes allá? Y se iba, metía 25, 30 jornadas en Japón. Cuando empezó, que empezó a hacerse grande en Japón. Allá en el, en el 69 por ahí. 69. Entonces, entonces, yo dije, pues si me castigan, porque me dijeron que me iban a castigar. Si me castigan, dije, pues voy a Japón. Entonces, no me castigaron, me llevo un contrato de los senadores de Washington y ya me reporté con los senadores de Washington. El segundo manejador que estuve en Gran Regres fue Ted Williams, que jugué tres temporadas con él, el 69, 70 y 71. Sí. Estuve con él. Cambiaba la franquicia de Arlington, Texas. Estuve con Arlington, Texas, el 73, el 74 me tocó. ¿Qué es esa foto grandotota? Esa de Rangers. Entonces, el 73, el 72 me cambian a Atleticos de Ocran, a Paulín Bladelí. Me toca la suerte con Atleticos de Ocran de ser campeón mundial, que me tocó ser el primer mexicano a ser campeón mundial y ya estuve allá. Entonces, en el 75, los Atleticos me cambian a Chicago Cubs. Por el pitcher que estaba antes y lo habían mandado para allá, como tienen un convenio, me mandan ahí para allá y voy a ser campeón en el Atleticos de Ocran y yo me mandaron un equipo colero. Entonces, voy a ser 75. Si no hubiera sido dos veces campeón mundial. Ahí está el que reparte el queso, no me tocó. Sí, por algo fue. No me tocó. Entonces ya, 75, 76, me lastimo el brazo todo el rato con los angilios de California. Me tocó estar ahí con, estaba Nolan Reiner con ellos, estaba Winston Jenas, bueno, y ya estaba yo lastimado, pero no estaba en el roster, nomás, pasaba la bola con el equipo y andaba con el equipo grande. Entonces ya, este, el 77, vienen, el 76, me dan de baja. grande de baja y yo me vengo para México, para Medellín, para México. Entonces ya, vengo y me ofrezco aquí con Nemo, con los equipos, a ver quién me quería. A ver, nomás espérame, pasó muy rápido lo del campeonato mundial. Sí. Le dijiste que en 1900, Ted William lo tuviste como manager tuyo, tres años, tres temporadas, con los senadores de Washington, él se va a Atlético de Oakland y te lleva. no, 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 él, este senador de Washington cambia la franquicia a Ranchers de Texas y nos venimos a Arlington, Texas, donde yo tuve tres años que él fue mi manejador, tres años. Entonces, me cambian a los atléticos de Oakland, pero ya no era Ted Williams, era Dick Williams. Ah, ese es la... Dick Williams, era el otro. A ver si era la duda. Entonces, ese fue el otro manejador que me tocó estar en su cartón con él. Ok, ahí, ese era la verdad un equipazo. Yo me acuerdo de algunos de esos jugadores como Ricky Jackson, Ben Campaneris, Bayda Blue, Lonnie Fingers, tú, digo, aquí está la fotografía aquí atrás de los bigotones aquellos atléticos de Oakland, por eso la quisimos poner ahí. No, pues yo te digo, mira, Alan Luis, el primero es Alan Luis, así, te lo voy a decir por nombre. ¿Te lo vas a todos? Sí, no, de todos, yo creo que sí. Alan Luis, Derron Nose, Ray Fossey, Cassius Hanner, Bradley Fingers, Johnson, Ken Osman, tu servidor, el masajista, el otro, Ángel Mangual, Campaneris, Joe Rudy, Bayer, Bayer, no, Blue Monorum, Paul Limbla, Kubiak, el otro ese de los trainers, Salvando, no, no, Salvando es el otro, el otro, Jim Tenas, Jim Tenas, el otro, un entrenador, otro entrenador, Dick Williams, otro entrenador, otro entrenador, me equivoqué, este es Paul Limbla, Paul Limbla, y luego, entonces aquí está, de los picheres grandes que tenía, Bayer Blue, y aquí está Campaneris, me equivoqué, ese, ese es Jesús Alú, y este es Ber Campaneris, entonces, Richie Jackson, este es, Cassius Hanner, y este era aquel, uno que lo quisieron correr, y paramos el béisbol, en ese año, en grandes ligas, paramos por él, porque no fue, íbamos a jugar en la serie mundial, contra, contra los Mets, y él no llegó, hasta que lo tuvieron que ir a traer, para que jugara, y hasta que llegó, jugamos, entonces este es, el Bad Boy, no, ese es, ese es el mero, Pat Burke, uno que estuvo, acá en México, Pat Burke, y luego este es, otro de los correbolas, segunda base, Dick Green, y este es, Jesús Alú, y este era el, el center field, el mero, el mero center field, que teníamos era, ay, no, era un karateka, y era de todo ese, era un corredor, no, era un corredor, brincaba así como, este era, Billy North, Billy North, a lo mejor se te pasó, pero en aquel entonces, yo me acuerdo de Joe Rudy, no, era un equipazo, ahí está también Joe Rudy, por ahí está, Joe Rudy, sí, no, está en los parados de arriba, Joe Rudy, era un güero él, era un güero, y me acuerdo de un atrapadón, ahí pegó a la barda, ¿no? el coliseo, le dio un patazo, uno que contra la barda, y él llegó y la sacó a la barda, yo no tengo grabado, si no fue ahí, no, Joe no fue en Oakland, fue en el chiste, fue en Nueva York, parecía con Ron, sí, y llegó y la sacó, y es que andaban, andaban peleando el carro, me acuerdo, Campanaris, estaba Richie Jackson, carro para Joe Rudy, cada año regala una compañía, un carro al pelotero más valioso, de la serie mundial, y entonces, pues me tocó ya estar ese año, y luego ya los dos años más, entonces ya me corren de Estados Unidos, vengo aquí a la Liga Mexicana, ahorita le seguimos con Liga Mexicana, y luego Liga Mexicana, es otro hecho relevante, en la vida de Horacio, pero antes de irnos a la Liga Mexicana, yo quisiera que le hicieras un close up, al anillo de campeón mundial, ¿cuál es Horacio? Este estaba empeñado por los cabos, este es el anillo, ¿cuál fue el que se te perdió? Este, los dos, los dos se me perdió, bueno, pero el que se te cayó en el Estadio Rosa Laguna, ¿cuál fue? Este fue, el de la serie mundial, este fue, este fue, de la serie mundial, ese fue el primero que cayó aquí a México, y me tocó ser el suertudo, Horacio, para decirle al público, Horacio fue el primer mexicano, campeón mundial en los Estados Unidos, este me tocó, había estado Beto Ávila, Beto Ávila, peleando una serie mundial, pero no lograron el campeonato, Horacio fue el primer campeón mundial, mexicano, y orgullosamente matamorense, entonces ese anillo, cuéntale la historia de ese anillo, Horacio, cuando se te perdió, este anillo se me perdió, y este, ¿estabas en una inauguración? En una inauguración, este, de béisbol de unos maestros, en Gómez Palacio, y, yo me puse a cachar, y me prestaban la manopla de cacho, y lo traía puesto, entonces cuando me la quité, se fue pegado, se fue pegado ahí en la manopla, y ya cuando llego al dogado, dije, mi anillo se me perdió, y paré el juego, y todo eso, y nunca salió, ya no salió, nadie me lo quiso dar, dije, bueno, ni modo, era lo que significa eso, entonces, ya nadie me lo quiso dar, dije, bueno, pues ni modo, pues ya, se perdió, entonces yo fui de coach con el Leon Laguna, y uno de los, este, trabajadores dentro del periodismo, y todo eso, le dijo, yo sé dónde está tu anillo, da, de mil trescientos pesos, te voy, te lo traigo, de ahí está, mil trescientos pesos, mil trescientos pesos, cuando estaba en el coach de Pichero, de coach de Pichero, con el Leon Laguna, entonces, se los di, y fue y me lo trajo, y me lo había hasta la fecha, pasó otra anécdota, se los di, presté a José, mi hermano, es una cantina, entonces, estaba tomando, y se le cayó, y cayó en el, en el, en el, en el drenaje, cerró la cantina, y abrió todo el hueco ahí, y lo sacó de abajo, ya tiene varias anécdotas, ya, sí, lo que es, ese es el, ese es el, de la serie mundial, ese es el, de la serie mundial, y este otro, es el del juego perfecto, que le tiré al Diablo Rojo, de México, ahorita lo vemos, y este otro, este es el Salón de la Fama, el Salón de la Fama de México, que me tocó, estar en el Salón de la Fama, es también de, este, son regalos de la familia, si me puedes poner así, Horacio, mira, son regalos de la familia, esto, esto, un pizacorbatas, cuando llegué yo, a los cintos de Cleveland, me regalaron este pizacorbatas, se lo he regalado, a Beto Valderas, igual, a Beto Valderas, me dice, yo no lo necesito, mejor tú lo necesitas, más que yo, me lo regaló de vuelta, no le dije, bueno, le dije, ahí está bien conservadito y todo, es un centenario, los tres anillos, había otro, donde fui campeón, con el Chino Leyes, se me perdió, una, una bolsera que yo tenía también, en Aguas... ¿El carro? El carro también, bueno, en 1978, me regalaron un carro, cuando tenía fuego perfecto aquí, en Aguascalientes, muchas negras que, pues ya, han pasado, este, lo que sí, pues no se me olvida el béisbol, porque, pues, ahorita estábamos en la, viendo los play-offs, de Loughlin, contra, este, Tigres de Detroit, y, y este, Yankees, contra, Aurelios de Baltimore, y ahorita que están jugando ellos, me acuerdo del estadio Coliseo, y el de Washington, también, porque a mí me tocó, estar en Washington, cuando estuve con los senadores de Washington, y ahorita que acaban de perder, contra, contra San Luis, San Luis, porque, o San Fernando, a ver, está jugando Washington, contra, sí, contra, contra San Luis, porque, el otro que juega, que están jugando ahorita, es Cincinnati, contra San Francisco, ¿sí? No, ese anillo, quise yo que contaras esa anécdota, porque, digo, la verdad, desprenderse de ese anillo, pues es lo máximo que puede tener un, el anhelo de un beisbolista, ser campeón del mundo, y tener tu reconocimiento, no tienes trofeo, pero eso es un trofeo, valiosísimo, como dejo usted lo que cueste, el valor sentimental que tiene ese anillo, ese me tocó, esto, fue el regalo, y la foto esta que está aquí, esta de arriba, donde está todo el, donde está todos los scores, ¿verdad? De los juegos, de los siete juegos, el equipo completo, un bat, donde está firmado por todo el equipo, el batice negro, y este batice, este batice, cuando yo bateaba en grandes ligas, me tocaba, casi no me mandaba a tocar la bola, me pateaba, usaba unos botellos, unos 35, pero botellones, para tocar la bola, sí, bueno, seguimos platicando con Horacio Piña, ya terminamos con lo que son las ligas mayores, ya viene Horacio para México, otra vez a la liga, mexicana, y ahorita regresamos. Pues continuamos aquí, en esta amena charla, dos en charla, con Horacio Piña García, nos acaba de contar ya la historia, por su trayecto, en las ligas mayores, donde fue campeón del mundo, en 1973, con los atléticos de Oakland, Horacio, pero antes de continuar, con Liga Mexicana, ya tu regreso a México, donde también fuiste grande, en el fútbol de la Liga Mexicana, que nos cuentes, o nos digas, dos cosas, una, ¿por qué LJT, y por qué lanzar la bola submarina? Bueno, mira, fue por la submarina, cuando yo empecé en Zacatecas, este, yo empecé a pijar, aquí a tres cuartos, aquí a tres cuartos, aquí pichaba, y este, y desde aquí, desde la Liga Mayor, desde que yo empecé, de aquí a tres cuartos, antes me fui más para abajo, más que tenía la maña, a veces me iba para arriba, y daba por acá, y por acá, entonces, eso, ¿alguien te lo perfeccionó? No, no, nadie, nadie, lo único que me dijeron, cuando yo llegué a Grandes Ligas, Jack Sanford me dijo, vas a durar menos, porque, la rotación del hueso, aquí, hace mucho, mucho esfuerzo, y dijo, pero ahí tú sabes, si quieres venirte por acá, tú, tú, yo, yo no más quiero que saques algo, como tú lo puedas sacar, porque si no lo sacas, te vas para tu casa, así es de que, pues yo, pues más por aquí, porque aquí se movía mucho mi bola, ya sabiendo, cinqueaba bien la bola, me empecé a dar una poquita de rotación, ya sea en este sentido, y ya cinqueaba hacia abajo, ya no era contraria, ya no sé lo que, se iba para abajo. ¿Cuántos tichas tenías? Yo tiraba, mira, la recta, la recta que, bueno, la que no se mueve, esa va directa, la lisa, la recta, entonces venía con una contraria, venía con curva, con el diver cortito, y con el pan ball, ya, cuando ya lo presioné bien, este, cuando ya quedé grandes ligas, yo nomás tiraba recta y curva, o la contraria esa que dice uno, la contraria y curva y la recta. ¿Y midías cuántos tirabas? Nunca, nunca, nunca midieron la velocidad, yo creo que no, no pasaba de noventa, nomás que lo que yo tenía era, era controlado, o sea, yo apuntaba a la esquina de afuera y panca, y como la abuela se movía mucho, salía, pasaba por afuera el plato y caía en la zona, y los zampayos, me ayudaban, por eso te digo, yo, este, en la liga de la costa, en, en donde quiera que, que pichaba, es lo que tenía que, los zampayos me decían, piña, ¿qué? Vámonos, vámonos a acabar rápido, éramos de, dos horas y media, dos horas, tres cuartos, toda la gente que le gustaba tomar cerveza, y nomás tomaban cuatro o cinco cervezas, no alcanzaban a tomar una puentrada, cuatro cuando mucho, en el juego perfecto me tocó tirar, fue, una hora y, una hora y cae, dos horas, sí, sí, fueron menos de dos horas, una hora, cuarenta, no sé cuánto fue, y fueron, yo tiré ochenta y tantos lanzamientos, yo no pasaba de cien las nueve entradas, no pasaba de cien lanzamientos, siempre estaba, dale, 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 yo tiraba extra, ese acto, yo acabo no lo iban a sacar, a veces me daban dos forrones seguidos, pero no me daban tres, pero es que, mira, era raro, el que me dieran a mí dos forrones, o tres forrones, este, es lo que me daban en una temporada, porque yo, siempre andaba bajito, 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 siempre andaba, la confiaba, mira, una vez, chico, yo casi, te cuento los forrones que me dieron la liga mexicana, Espino, me dio uno aquí en la liga mayor, y otro en Pueblos, me dio uno, en la liga mexicana me dio uno, no, Espino, me dio uno, y miren, miren, son contados, contados los forrones que me dieron, porque en la liga de la cuesta me dio uno, Fico Castro, me dio uno, Chico Rodríguez con las ballenas, me dio uno en la chata cerda, este, no, son contados que te digo que me dieron, en la liga de la costa, en la liga de la costa, y en la liga mexicana, supone que vuela más, a nivel del mar, vuela más la bola, no, es menos, es más pesada, te rompe más el lanzamiento, en la liga de la costa, ese es el, como dicen, el, el paraíso del piseo, la liga de la costa, como te vas al sureste, ya de, ¿cómo se llama?, de Veracruz, Poza Rica, este, Córdoba, Tabasco, Mérida, todo eso, esos, puros, picheres de dos y feria, en carreras limpias, y te vienes, por ejemplo, a Torreón, cinco y feria, aquí Saldillo, diez y feria, Chihuahua, también, Durango, anda, la bola, como quiera que le peguen la saca, Aguascalientes, ya de 400 es bueno, porque también, vuela mucho la bola, México, el LF, también vuela mucho la bola, es muy alto, y no rompen mucho el lanzamiento, oye, y lo de Lejote, ¿quién te puso? Ah, bueno, el Lejote, aquí en la Liga Mayor, este, empecé, cuando empecé a jugar con el equipo de aquí, de Matamoros, entonces, en Trabuelo empezaron a gritar, este, rebanada, la rebanada, ya sabes, la rebanada de sandía, son grandotas, antes había unas sandías chilenotas de las notas, y las rebanadas eran largas y delgaditas, así eran las rebanadas largotas y delgaditas, y me gritaban, rebanada y Lejote, rebanada y Lejote, y ahí en, en mero, en Gómez Palacio, ya la gente se inquinó a quitarme, Lejote, 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 ya me dejaron el, el apodo de rebanada, de Tláguanlilo, de Tláguanlilo, porque ahí empezaba, que Lejote y que la rebanada, que Lejote y la rebanada, y ahí, ya empezaban a gritar, que Lejote, y Lejote, y Lejote, y ya me dejaron el Lejote, me quitaron la rebanada, porque también, es que el Tláguanlilo, son unos paponeses, apodos, me quitaron el viejo brujo, y que, el chupado, que no tenía sangre, porque estaba flaquito, pues no tenía sangre, fue una cerveza, había muchos mochos allá, no, miren, ahí era, puros, puros que ponen apodos, pura gente, Belbolero vieja, y todo eso, los Moicamache, todos, Garza Martínez, Lécter, toda esa gente, Ronnie Camacho, el Charras, no, no, ahí es Alcazas, han salido muchos, 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 muchos peloteros ahí, de lo que es Tláguanlilo, y ahí, la gente, nomás se va a gritar, y apodos, según como te ven, luego te ponen un apodo, y así fue como salió el Lejote, entonces ya veniste acá a Liga Mexicana, y llegaste directamente, con tu equipo, de Liga Mayores, brincaste Liga Mexicana en el 37, ya de aquí, de aquí, este, me estuve ofreciendo, Memo Garibay, un hombre que hizo aquí en Nueva Laguna, entonces me hablaron de Aguascalientes, ¿sabes qué? y arranqué Aguascalientes, o sea, aquí te dijeron que no, no, aquí me dijeron que no, o sea, Memo Garibay, sí, sí me decían que sí, pero me quería dar dos mil pesos, no, le decía no, y luego me decía, primero, hágame el trabajo, le dije no, si no se lo hago, me corre, pues el trabajo, si no hago el trabajo, pues se corre, y si, porque de abajo para arriba, ya no te da nada, lo hiciste de arriba, y si le pegas, más para arriba, pero ya no, para abajo, pues no se va, no te cumple, yo sabía que, por eso Memo Garibay nunca tuvo, este, muchos peloteros, tuvo a, este, tuvo a, tuvo a, a, al pollo, a, 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 todo eso, pero eran, puros, este, gente que no ganaba más de, de 25 mil pesos, y eran, por ejemplo, Maytore, Pollorena, ganó 5 años, 20 juegos, era para ver, dice, a ver, ¿cuánto vienen ganando un americano? Este, ganan 80 mil, pues yo quiero el 100 mil, y ahí uno lo hace, yo sí lo estoy haciendo, y cinco temporadas seguidas, yo le dije a Memo, si yo, si hago el trabajo, me respetas lo que todo tiene, si no lo hago, cuando me coge, no quiso, Aguascalientes me lo dio, me tocó la suerte en Aguascalientes, tiré un sigilo y carrera a Juárez, llego a la franera de Aguascalientes, ¿de 7 o de 9? De 7, de 7, contra Ciudad Juárez, este, tiré un juego perfecto contra el Diablos, de 9 entradas, quedé champions en carrera limpia, en el 77, 1.7, 1.7 en carrera limpia, excelente, entonces, este, gané 21 juegos, fuimos a playoff, fuimos campeones de la liga americana, en 3 temporadas, y que siento que yo estuve en Aguascalientes, entonces, ya el 78, fuimos campeón, el 79, me mandaron a América de Yucatán, cuando se vino aquella famosa nave, a millones de Yucatán, ya estoy viendo la nave, la nave y ahí se desbarató, y otros por otro, yo ya andaba, lastimado en mi brazo, por eso me corrieron a mí de Estados Unidos, me querían operar, no quise operarme, me vine a operar aquí al último, pero ya me operé en el 80, en la liga de la costa, y este, ya no quedé bien, y ahí se terminó mi carrera, a veces, ya, ya no pude volver a, a agarrar mi velocidad, mi ritmo, y los años también, también los años se me cargaron, y ahí fue donde ya dije, bueno, ya Horacio, olvídate, entonces, pues, en mi trayectoria, el chino, el rey me dio a mí, oportunidad para manejar equipos, estuve con él, y me dio chanza, estaban a poner un rey, si lo corrió, y me dio chanza de manejar el equipo de Yucatán, y me dice, agarrar, no, no puedo volver, porque estoy pensando, que voy a hacer, el line up de mañana, y luego todos los medicanos, compañeros me dicen, Horacio, pones a jugar, por qué pones a aquel, y luego el chino, perdíamos, y luego decían, ven, vamos a tomar un café a platicar, y me regañaba, y no, es otra onda, manejar y pichar es otra cosa. Horacio, el juego perfecto, decir un juego perfecto, pues se dice fácil, son dos palabras, juego perfecto, para la gente que, no sé si conozcan de fútbol, digo de béisbol, perdón, lanzar un juego perfecto, es, en nueve entradas, sacar 27 outs, son tres outs por entrada, sacar 27 outs, seguiditos, sin que nadie te pise la primera base, sin dar, que no te den hit, obviamente, y que tú no regales ninguna base por bolas, eso tú lo hiciste, el 12 de julio de 1978, en el Alberto Romo Chávez, ahí mismo, en Los Calientes, nos puedes platicar un poquito de ese juego, si mira, entonces, ese día yo estaba programado para la pisea de las 8 y media, entonces yo llegaba allá, a un cuarto para las 8, entonces llegaba yo y me cambiaba, lento, la media, entonces estaban bateando el equipo, y a los rojos del México, entonces a mí me gustaba ir a verlos batear, porque traía muchos zurdos, a Baudel, a Miguelio Suárez, ahí estaba Pat Bull, estaba otro, ese algo que empezaba también, ahorita sacamos el, uno, entonces traía muchos bateadores zurdos, entonces cuando estaba batiendo en la práctica, Miguelio Suárez, se lastimó, haciendo un swing, se cayó, y luego, le hablaron los doctores, y esto, le metí en una camilla, y lo sacaron ahí, porque no lo hagamos de nosotros, y dije yo, bueno, ojalá Dios quiera que esté bien, pero, ya me lo quitaban de encima, a mí me bateaba muy bien, a mí me bateaba de 5 o 6, era al revés, me bateaba con un palillo de paletas, era mi coco, donde quiera que le pichara, no se ha acabado, pero, era mi coco, me daba dos líneas, conectaba, si, le pichaba afuera, me daba para allá, le pichaba pegado, como quieran que le pichaba, rara la vez que, le pichaba yo al flojo, y me daba rulitas a mí, cuando le pichaba, le decía, dale pues dale, y ya me daba rulitas a mí, pero yo lo quería sacar, con picheos así, así, y no podía, no, nunca, entonces, eso me lo quitaron encima, después, ya terminaron de batear, ya, este, yo me tomaba un, un, este, un, una pololina, aquí entonces, una pololina, no la vendía, él me la tenía siempre, el pica pica, un famoso masajista que teníamos, dije, pica pica, y fíjate tengo tu, tu pastillita, una pololina, que era permitida, si era permitida, era un poquito más fuerte, para relajarte, si, entonces, pues ya, me la tomé, salí calenté, corrí tantito, estiré las piernas, y este, yo había ganado, 16 juegos, y había salido dos veces, o tres veces, y no podía ganar el 17, dejaba empatado el juego, o perdido, no perdía ni ganaba, si lo dejaba, tres salidas, no tenía decisión, no tenía decisión, entonces yo, mi problema era, brincar el 16, porque yo había ganado 16 juegos, yo en la liga me gané, pero no podía brincar el 17, esa era mi mente, ganarles y brincar el 17, y nos agarramos, Trenes Chávez y yo, empezamos, cero, 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 y la tercera entrada, me dice Chucho Somers, me dice, Horacio, me pides una cena, se la saco, me dice, dos, digo, es que me metieron mucha curva, el cambio y todo, me agarraron, y si he dicho, y he hecho bien una tercera, y se la sacó, digo, ahí está Blanco, gracias, vamos a ver qué, y seguimos, tres, tres, es el tres por una, tres por una, tres, era rápido, rápido, porque también aquel estaba pichando bien, el marcador fue tres por cero, y luego fue dos horas de feria, una hora y feria, una hora y feria, y este, entonces, este, hicimos esa, y luego, se puso en problemas también, en la octava, también se puso, difícil aquel, vinieron un tiro, bajó, mi tiro, quien sea, para acá, un error, y agarró, y luego hicimos otra, hicimos, total, dos carreras más, tres a cero, y dije, ah, qué bueno, ya con tres, tres carreritas ya, entonces ya me quedaron, mis dos entradas, entonces dos entradas, yo no sabía que estaba, ya, yo sabía que estaba tirando, sin guine y carrer, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, dije, pero la gente, en la séptima, como yo tiene siete, en Chihuahua, dije, no, sin guine y carrer, entonces, la gente ya empezaba a gritarme, entonces estaba en el hijo de Jaime, Jaime Favela, y el hijo de Chico Rodríguez, y todos mis compañeros, se me hicieron para un lado, y le aceptó, ¿me dejaron solo? solo me dejaron ahí, yo estaba tomando un café, y un cigarro, un cigarro, entonces yo estaba tomando el café, y no tenía cigarro, y llegaron los chavalitos, y me dijeron, ah, está tirando sin guine y carrer, y les dije, tragame un cigarro, ya, tragame un cigarro, ya van y consiguieron un cigarro, me lo trajeron, y ya, que no estén diciendo nada, le dame ese para ahí, pero no estaba nervioso, no estaba nervioso, no, mi mente estaba, en los bateadores que seguían, que no, que no, que no, que no se me viniera de vuelta, Bad Book, Ter Ford, y todos esos grandes, o sea, terminarlos, con los, con el sexto, séptimo, octavo, noveno, con eso, terminarlos ahí, y el primer bateador, cuando mucho, o el segundo, ya no fuera más para arriba, porque ya cuando se venía de vuelta, la caballería, la caballería de ellos, ya estaba feo, ya el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ahí empezaba duro, porque estaba, Nesson Barrera, Ter Ford, todo esa gente, Baudel López, entonces ya este, ya la gente empezaba a gritar, y los chavalitos, y ya no salí, la octava, y ya la gente se pagó, ahí está horrible, y ya vengo y saco, le dieron una línea, este, Calimán Robles, Salomano, y Chico Rodríguez la agarró, ahí, y sacó, total, este, este, ya se viene, se viene, y si está suelto, si está suelto, va a parar tantito para, para traerlo, si, 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 logrando de esta manera el segundo juego perfecto en la historia de la liga mexicana triple A de nueve entradas, le voy a pasar el line up del equipo de los Diablos Rojos del México un temible line up, claro que si, empieza con Baudel López Baudel López, Ramón Elagulón Hernández, Dagoberto Román, Pat Burr que fue tu compañero con Atléticos Ted Ford, Nelson Barrera, Abelardo Vega, Sergio Canimán Robles y cerraban Antonio Villescuza y como pitcher el señor René Chávez, ellos fueron los actores contrarios a Brasil Yo saco la octava, me quedo el centro octavo El octavo fue Pat Burr, Zulaya segunda, Ted Ford, una linea, un rodado a la tercera base y Nelson Barrera que tiró una rolita Una rolita, aquí, me dio una linea a mi, y se fue rodando y los chicos como no corría fue una rola short, más la taranté porque iba por el obvio, la taranté y ahí llegó el chico y lo agarró y sacó de calle, ese fue el... ya la gente, se paró la gente y me aplaudió cuando salí la octava y luego ya llego y ahí van los cebalitos de vuelta y me dicen ay, está tirando cijil en carrera, cállese, traigan vuestros cigarros antes y un café, ya fueron y me trajeron un café, cigarrito, entonces ahí estoy yo y dije, bueno, ¿quién viene? Viene séptimo, octavo y noveno Dije, quedaba Abelardo Vega, Canimán Robles y Antonio Villescuza Ah, no, entonces venían ellos tres, entonces vienen ellos tres y entonces viene Vega y a Vega siempre lo sacaba de abajo, siempre, siempre lo sacaba de abajo ese lo sacaba facilito, era más difícil que Canimán porque ese no tenía zona de extraño ese le tiraba la alta, bajita, él le encaba y le pegaba línea a cualquiera y le tiré una recta alta y me dio la línea esa que pedí, una línea a mí, una línea a mí y saqué al segundo lado y entonces viene Antonio Villescuza entonces viene excusa y ya la gente se paró se paró, se van a evitar y, ¿qué te vas a decir? yo quería ganar el número 17, el número 17 no, luego dije, dije, me monto, bola afuera y luego ya, paz, paz, faul y esto y me puse en dos y dos, dos y dos y luego que curve, que esto, dije, no, mátame una vez con la recta y me agarré aire y una recta cintiada esa que te digo esa recta recortadita que dice cayó en la media esquina de afuera no se me olvidan esos dos lanzamientos ese lanzamiento se lo hice a Villescusa y en un juego contra Hermosillo, se lo tiré a a tercera base que tenía Hermosillo, que jugó mucho con con el Diablos Rojos del México para ganarle, también aquí usó un acero y ese lo ponché y a él también lo ponché, a Villescusa de la primera esquina de afuera, swingando se ponchó y fue el tercerado entonces viene Clemente Hermos con la pelota y luego, eh, tiraste un juego perfecto y quién sabe qué, entonces dije, ah, perfecto ¿cómo? y no se envasó ninguno y se me engarrotó una pata se me engarrotó la emoción se me engarrotó el pie, y le digo, espérate, espérate no me interesa que esto se me engarrotó y ya me agarró, ya me llevaban para allá, para adentro, y le dije, ¿qué tiene? llevaba la pierna engarrotada entonces estaba el doctor ahí de Alba y le dije, ¿qué tiene eso? y le dije, no, se me engarrotó la pierna, dijo, es la emoción dijo, no hay problema, acuéntate en la cama, en la cama de los masajes ya me acosté con la pata así le dije, trágame una una soda ya me traje una soda ahí, ya llegó el dueño del equipo y todo dije, no, ya gané el mundo del 16 no, el 17 ya te jugó perfecto y quién sabe qué, quién sabe, igual dije, no, pues ya me tocó la pierna ahora sí, ya se me enderezó ya se me enderezó la pierna y dice, no, ¿cuál ya? ahí está la gente esperando de afuera y ahí están afuera ahí te están esperando afuera y salí no, no se había movido nada o me agarraron me cortearon todo lo que es las bases y todo arriba me quitaron el guante me quitaron un spike me quitaron una playera todo, pues un spike se fue quién sabe quién se lo llevaría la playera también se la llevaron quién sabe quién se la llevaría yo tenía varias se la llevaron también me traen el logo y me decían, eh, suélteme me traen ahí pero como si nada yo pesaba sesenta y no, setenta y cinco kilos setenta y cuatro me traen como entonces ya se acabó ya pues tienes juego perfecto y luego me dice Raúl Medir todos te vamos a arreglar un carro yo nunca hice caso yo dije, eh, me arreglaré un carro no, sí pusieron unas ámporas ahí en la entrada y echaban ahí todo el que entraba echaba de a peso de a cien coperacha coperacha para terminarse ya para la temporada me dicen ahora ellos faltan cinco mil pesos a un carro que costaba cincuenta y seis me parece lo oferno en aquel año cincuenta y siete mil pesos digo, yo los pongo yo los pongo ya me los trajeron jugando contra el diablo no, contra el Tigres de México y me tocaba pichar a mí en la quinta pararon el juego y lo metieron en el carro y lo metieron paseate aquí le dije, no, mío, pichara yo, ha ganado yo quiero pichar para ganar denle vuelta déjenme terminar mi trabajo y sí, ya le dijeron ahí está tu carro para ver la gente y ya les metí tres a cero tres a cero me gané al Tigres tres a cero me tocó ganarles de vuelta ese año gané 21 y perdí tres no fue bien entonces para terminar la temporada este yo no estuve en el campeonato de Aguascalientes porque estaba Rubén Amaro y me llegó a Fidel era pichar un mes y medio que quedaba y fui y piché un mes y medio con los Fidel cuando estaba estaba el pichar famoso aquel un zurdo que era el representante de los peloteros el Little Bull no me acuerdo de los nombres de ellos donde quedan los ando pronunciando y ahorita que estoy aquí no me acuerdo de ellos de los nombres Steve Carter estaba Jim Carter está ahorita de narrador de narrador por los está por los Cardenales de San Luis este el Little Bull en tercera base no está Messi Smith en tercera base aquel Mike Mike Smith Mike Smith entonces fui y todavía me chico un cabecito ahí con ellos que fue el último año que estuve en Estados Unidos y ya me vine para la Liga Americana y el año siguiente me campeonaron a América de Catán donde se vino la famosa nave y este que te digo pues ahí se acabó se acabó la Liga Americana duró un tiempo nada más sí duró un tiempo entonces ganó la Liga Americana el Seguro Social de los Peloteros que eso ahorita te digo este hicieron muy mal porque nosotros batallamos mucho para llegar a lograr eso antes de nosotros andaba Pilo Gasparro Nicamacho muchas gente no lo hubieron no lo lograron nosotros cuando estuvimos lo logramos ganamos entonces vienen los dueños yo no sé si intervino los jefes del gobierno se lo volvieron a quitar el Seguro Social a los peloteros yo no sé cómo se dejaron y hasta la fecha no tienen Seguro Social que es una de las cosas que todo el mundo busca claro porque lo buscas porque un accidente un accidente o lo que sea que no te paguen lo que tú ganes en el baseball pero que tengas seguro para tu familia que te pensionen con algo con un 10 con un 8 con lo que sea para dejarle algo a la familia porque un accidente no sabe lo cuándo toca como viaja mucho en autobús en avión todo eso es una cosa muy buena bueno más para terminar esta sección le voy a pasar el line up de los rieleros de Aguascalientes de ese día el día que Horacio le hizo un juego perfecto es con Leobardo Guerrero Gonzalo Villalobos Raúl Colón Jesús el Guapetón Somers Chucho Somers Clarence Jones William Crawford Francisco el Chico Rodríguez José Luis Pérez y Clemente Rosas en el cacheo de hecho el bat el bat que yo tengo por aquí el bat que ustedes vieron durante toda la entrevista ese es de él ¿verdad? este es de José Luis Pérez José Luis Pérez que dio el bat dio el hit número 1000 y entonces lo anunciaron y yo fui y lo agarré y después del juego me decía con el bat y le dije no firmamelo y regalamelo lo firmó y aquí viene el número 1000 y está asignado por él y tiene la fecha nomás ya está todas borradas pero ahí lo conservo todavía hace un día hace falta yo como que no porque no quedo entre los grandes peloteros pero el número 1000 ahí lo tengo vamos a un corte y regresamos pues continuamos aquí en la amena charla algo extensa la charla pero la verdad material aquí nos podemos estar dos días a lo mejor platicando con Horacio sobre su vida deportiva su vida su vida familiar que ya no la contó Horacio Horacio por ahí sabemos que existe una grabación del juego perfecto si parece que a Mateo una grabación a Mateo si pues es que también a mi me la mandó el dueño del equipo entonces era Raúl Medina que un señor la grabó en su casa en el Coacá por el Contra o no se donde y ya la fueron acomodando poquito a poquito y hasta la fecha yo tengo ese disco ese casete si cada quien me lo pide se lo se hace cada año que se cumple el regalo uno a la raza la gente no lo sabe existe una grabación del juego perfecto que ahorita un ratito van a escuchar la última entrada van a ir el periodo de la gente como se lo preparan se ponen de pie aplaudiendo de Horacio ahorita en breve momento van a escuchar ustedes eso pero aquí en Matamoros el 12 de julio pues es día de fiesta aquí en la casa de Horacio Piña porque cada año a lo largo de eso ¿cuántos años se han ya? todavía llevas ¿qué? ¿nacias hasta como perfecto? ¿24? ¿34? ¿24 años se celebraron este año ¿cuántos años se tiene celebrando tú con tus amigos con tu familia con los seres que te quieren que todos matamoros te quieren ¿verdad? todos los años cada año no ha faltado no ha faltado lo seguimos lastigando primero empezamos mi familia y todos la gente decía a todos y hasta la fecha siguen y hacen la fiesta en mi casa ahí estamos juntamos 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 los piña con los amigos de Horacio y así se juntan los piña cada noche de público Dios me dé mucha vida para así como si fuera Día de la Virgen aquí en la casa de los piña bueno en este momento vamos a empezar a escuchar ustedes la grabación de la última entrada la última entrada perfecto y Horacio y yo ahorita regresamos con ustedes no se muevan en sus lugares ahorita volvemos siéntate así continuamos con nuestro programa dijimos que un momento más regresábamos ya regresamos pero ahora dentro de las instalaciones del parque de béisbol Cámara Junior que ustedes lo ven por aquí en el fondo se ven las gradas el césped del campo hay que decir que Horacio fue parte importante en aquellas reuniones con el señor gobernador Enrique Martínez y Martínez para que Horacio como beisbolista que fue como profesional de la pelota pues ahí le echaras una una habladita Horacio te acuerdas si como no me acuerdo que estuvimos esperándolo en Paracaldo que él andaba en entrega de unos vigas o no se que acá en San Pedro de Aguilatado no se que San Pablo de Aguilatado San Pablo de Aguilatado y todo eso lo estuvimos esperando ahí llegó ahí fue donde le enseñamos la marqueta y entonces de ahí copiaron lo que es ahora el estadito Cámara de Aguilatado pues cambió de como estaba ya lo que queríamos era una cosa una cosa más mejor algo más presentable a lo que teníamos exactamente y si parece que se logró el parque viejo la verdad no reunía las condiciones ni de seguridad ni de aforo para la gente que viene a las finales de la liga de la liga mayor de béisbol de Laguna y como les decía Horacio pues ahí intervino con el señor gobernador en aquel entonces el señor Enrique Martínez y Martínez al final de cuentas se logró fue un hecho y bueno pues ya tenemos instalaciones nuevas aquí en el parque ya tiene qué será cinco años las instalaciones del parque yo creo que sí más o menos cinco o seis años mira ahora lo único que me falta también le voy a echar un brinquito aquí al presidente que tenemos ahorita que dé un apoyito para que pongan el zacate ahorita que está la liga mayor en los pedacitos que falta es un apoyo muy bueno que ha de dar ahorita para que se vea bien nomás que al cabo hay pedazos que nomás bien lo ponen para que no se vayan esos huecos y venir los sábados a ver aquí el equipo de la liga mayor sí pues sábado tras sábado aquí estás aquí estamos tú también aquí estamos tomándonos hay unas cartas blancas ah no unas coronas sábado tras sábado allá en la parte alta en el centro a un ladito y siempre está Horacio sábado tras sábado como la persona más humilde y como lo humilde que es Horacio aquí se rosa con todos los aficionados inclusive yo me quedo asombrado del juego pasado de este contra Cuencamé estaba el pitcher derecho de ellos Alejandro Ramírez perdón el pitcher de nosotros Pancho Rivera y venían a batear los jugadores de ellos y Horacio cantaba por dónde ir la rola segunda ponte el tiro y pa la rola por segunda a tercera agusado y a tercera la borra digo pues lo que es saber y conocer del béisbol obviamente eso te lo da solamente la experiencia es que como él tiene un picheo más o menos cerca de un poquito más arriba de lo mío este a todos los bateadores tú les picheas afuera y tienen que batear para ese lado les picheas pegado y si te alcanzan a sacar el bat te machucan la rola tercera y eso es lo que ya después ya en la séptima no le grité pues nos tenían 4 a 0 4 a 1 ya no le grité y fue cuando en la octava hicieron las qué otras 4 3-4 carreras entonces ya no le ya no grité pero aquí estamos no está bueno Horacio pues continuamos con tu historia una rica historia deportiva ya vimos los inicios de Horacio fueron en este parque en el parque viejo con el equipo de la liga mayor de béisbol de laguna aquí de Matamoros su paso por las por las grandes ligas allá con los atléticos de Oakland senadores de Washington indios de Cleveland etcétera etcétera su paso por liga mexicana su juego perfecto pero nos falta también algo de historia tuya Horacio de la liga de la costa tu le llamas la liga de la costa o la liga del pacífico como se le denomina quisiera que nos que nos hablaras de tus logros que tuviste allá en la liga de la costa sé que tienes un récord impresionante allá en aquella liga que nos lo cuentes tus amigos de allá tu mejor amigo de allá que ya se lo sé quién es pero yo quiero que tú lo digas bueno mira este para empezar pues el que me firmó a mí para allá fue este señor Camacho por medio del chino ley de Juan Manuel papá de de Juan Manuel chico el de ahora entonces yo lo vi todavía me tocó pichar cuando era dueño de Juan Manuel ley fons el papá de Juan Manuel ley el que cuando yo estuve como 10 temporadas porque dos temporadas piché para él estaba en ese entonces estaba Lupe Cancino Marcelo Juárez la jungla salinas este todavía no llegaba parece que todavía no llegaba Saúl Mendoza estaba Hildefonso Ruiz en primera base en paz descanse este era un equipo cuando yo llegué era un equipo puro mexicano estaba Ángel Macías estaba Pepe Rodríguez también que se nos adelantó pero pues hay Dios que lo tenga en paz este muchas muchas gentes que que yo no conocía cuando llegué en el 1967 y ahí empecé yo ese fue mi primer año después de ese me tocó pichar 12 temporadas para la liga del pacífico y luego le pusieron la liga de Juan Manuel ley fons en honor al papá de Juan Manuel ley el presidente de la liga era mi tocada Horacio López Díaz entonces durante esas 12 temporadas tuve dos campeonatos con Juliacán los tomateros con los tomateros de Juliacán me tocó ser campeón en el 78 y años adelante entonces este en una de esas pues me tocó ser este siempre estaba me tenían de abridor me tenían de relevo según como llegaba el manejador me tocó el primer manejador que yo tuve ahí fue Vinicio García ese fue bastantes años después fue Napoleón Reyes después llegó Rubén Amaro después de Rubén Amaro llegó Frank Robinson y el último que tuve fue Raúl Cano que tengo ganas de hacer también ahorita me las cuento ok entonces ese fue el que me tocó el último manejador en Juliacán ya cuando me cambiaron a las Águilas de Mexicali fue en el en el 79 80 pero ahí te voy a decir este el año que me fue bueno todos los años no te voy a decir que todos los años tenía buenos años porque tuve años malos años buenos pero la mayoría pues yo te digo que fueron años buenos porque para que me hagan aguantado 12 temporadas Yoko fui de los primeros mexicanos que aguantaron tantos años ahí en ese en ese equipo entonces empecé yo con una racha que yo sabía que Salvador Salvador Sánchez la bullanga que le decíamos nosotros la bullanga se llama igual que un boxeador pero era Salvador Sánchez un pinche surdo que estuvo con Reynosa en la liga mexicana pertenecía a los venados de Matlán y tenía 45 ceros consecutivos entonces pues yo si yo nomás decía que eran muchos yo este lo saludaba y le decía yo le decía oye bullanga estás cabrón porque tienes buen récord aquí y nunca te lo van a quitarle son para quitarse pero de todos modos nunca pensé que yo fuese el que se lo quité me agarré una racha de tirar un juego de nueve entradas otro de nueve entradas otro de nueve entradas cinco blanqueadas consecutivas tiré y en el último le estaba pichando un hermosillo y este vengo y le piché un cero le pichó el otro dos ceros y luego vengo y saco un nado saco el otro no me acuerdo quién pichó y me dio un triple me dio un triple y luego el que no me pude acordar ayer era Celerino Sánchez que a ese lo ponché yo una vez para tirarle un juego de un a cero entonces viene Celerino Sánchez este a batear concorrió en tercer de usado entonces vengo y le tiro una recta en la esquina de afuera y me da un machucón que pegue en home y entonces llego yo y el cacher pues ahí estamos esperando que llegue la bola pasó la carrera la carrera donde me quitaban los sets consecutivos y él tiró para la primera y luego me quitaban la gente fírmala así que ahí la agarré y me vino para arriba de la loma entonces ya de todos modos y les gané dos a una ese es el equipo que yo conocí me rompió en el récord si hay alguien que vea los récords yo que fui al equipo que más le gané en la liga de la costa Hermosillo el chino Juan Manuel me mandaba en avión me mandaba en el tren cada vez que le pichaba pero me tocaba pichar el día primero del año o el día último del año y digo pues tú sabes que son los días que anda uno de fiesta de fiesta y todo y pues me tocaba agarrar a la gente cruda o me agarraban a mí pero siempre me tocaba con Víctor García con con puros piches buenos este y éramos juegos de 1 a 0 2 a 1 1 a 0 ese fue el récord que tengo hasta la fecha ahorita lo tengo son 47 entradas 2 tercios 2 tercios sin aceptar carrera sin que me anotaran una carrera estamos hablando de que son 5 juegos completos de 9 entradas más 2 entradas y 2 outs 2 outs sin haber aceptado carrera sin que me aceptaban una carrera y ese fue el machucón que te digo que me dio Cervino Sánchez pues ya cuando llegué agarré la bola y pegó y ya cuando llegó el otro pasó y que aquella ni para primera ya me vine para arriba me vine para arriba y la loma y ya le pichea el otro bateador y ya seguimos ceros o sea me anotaron esa carrera seguimos 1 a 0 1 a 0 después hicimos 2 y así quedábamos 2 a 1 tu promedio de carrera limpias ahí en el pacífico ahora sí 2 y cacho pues tiene que estar más o menos un 2 2.40 por ahí 2.50 en general en la liga en general sí sí tuve o sea es que digo era un picheer bajito controlado este tampoco te voy a decir que era muy bueno porque una vez en Mazatlán me agarraron estaba Vinicio García bueno esa es una anécdota sale pero sale en el juego estaba Marcelo Juárez en el centerfield y estaba yo picheando venimos la primera entrada hicimos 8 carreras era un domingo a las 11 de la mañana entonces llego yo y vengo y me hacen 9 me hacen 9 y cuando salí yo para allá me dijo Vinicio García este ¿cuál es más atención a tu trabajo? dije no se lo estoy poniendo pero no puedo no puedo me daban líneas por el derecho me daban por la primera me daban por tercera por el hoyo este Derron Evans un bateor que tenía me dio con Ron Zurdo me dio por el FI entonces viene el equipo hace 7 carreras más 7 carreras más entonces ahí vengo yo dije bueno a ver y empieza sácate doble triple doble triple ya viene Vinicio García de vuelta para la loma y se vino Marcelo Juárez del centerfield corriendo entonces casi llegaron juntos y luego Vinicio García me dice de vuelta me dice Horacio este pues ponle más atención le dije no puedo y luego entonces Marcelo ya me defendió dijo el que le tienes que poner atención eres tú pues si le están matando agarrotes quítalo sácalo y ya entonces volteó y lo vio y me dijo dame la pelota ahí está ya salió hasta me dieron ganas de que sí ya saca me matan antes nos dijiste con una anécdota que hay del béisbol ¿cómo te sientes pichinollo? bien pregúntale a los fielder allá los traen como locos a la tercera y al choro y al primera de cabeza y no podía sacar a ambos nomás tiré una entrada de dos tercios y me hicieron como 10 carreras esa no se me olvida esa no se me olvida nunca porque eso fue lo que de todos los siempre pichaba tres entradas cinco nueve lo más que piché en la liga de la cuesta fueron 14 entradas 14 cero consecutivos en Mochis en contra de Vicente Romo nos agarramos y era puro cero 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 hasta que venía un un kiki y ta te daba un horror un acero y se acabó el juego Horacio yo recuerdo en aquellos años cuando los algodoneros digo persino los algodoneros de la Unión Laguna de Toño Poyorena de Hilario Rentería de Herminio Domínguez de ese tipo de picheres de ese tipo de picheres precisamente tú y algunos más Lupe Salinas que eran unos caballos de acero porque yo veía los juegos de ellos a veces que me llevaban mis tibos a ver el béisbol ahí al tanto al Mecano como al Rosa Laguna y duraban las nueve entradas cómodamente yo era un pichero de liga mexicana cinco entradas y le aplican la carrucha ¿a qué se deberá eso Horacio? pero es que antes este cuando yo llegué a Estados Unidos cuando yo estuve aquí en la liga mexicana nadie le contaban los picheros a nadie era es que te ayude a pichados 140 120 200 no te contaban entonces llego a Estados Unidos y tampoco entonces en el transcurso del 70 para arriba empezó la cuando hubo cambios de designados por el piche y todo eso que corredores emergentes querían poner hasta la pelota anaranjada de Charles Finley cuando yo estuve con el Oakland estuvo allá un chorro de cambios entonces cuando yo llego ahí ya empezó la contadera de las pelotas cada lanzamiento que tirabas empezaron a medir la velocidad en ese entonces en el 70 que yo estuve con los senadores de Washington Nolan Ryan estaba parece que con los angelinos de California o no me acuerdo con quién estaba y ahí le midieron la velocidad a él tiraba 95 la recta 105 la recta 105 la recta imagínate 105 la recta ponían unas líneas así y pasaba la bola y yo era por sonido no sé qué medían ahí medían entonces decían 105 la recta y luego venía y tiraba una curva era de 95 una curva de 95 y nomás era lo que tiraba recta y curva sí pero pues con la velocidad de esa es lo que tira entonces ahí fue cuando ya empezó a ponerse más este más exigente de que los piches no trabajaran mucho que pasaban de 100 lanzamientos los quitaban por eso estaba el bullpen y empezaron a trabajar ya todo el mundo a todo el mundo ya antes no un piche tiraba 9 entradas y el bullpen se venía nadie se usaba nadie se usaba tiraba unos 10 días sin que tirase una bola hasta que dices déjame paso la bola en la práctica porque pues ahí en un juego no ya se vino eso y entonces ya empezó el contadero de lanzamientos y el bullpen a todo a trabajar a trabajar a trabajar y vino el bateo designado entonces ya este quitaban el no la liga nacional siguió igual la liga americana si la liga nacional este le da chance de que bate el piche y todo eso pero este manejan el el béisbol antiguo o sea en la liga nacional pero todos llegan a los 100 lanzamientos y para afuera y si les daban cargo ok bueno pues ya ya me explicó Horacio el porqué ya los picheres y ahorita no sobre todo acá en México no duran tanto arriba de la loma a lo mejor 100 120 lanzamientos como dice Horacio son suficientes para un picheer aquí en México y pues hay que respetarlo vamos a un corte y ahorita volvemos aquí a las instalaciones del parque de la cámara junior bueno pues continuamos aquí en dos en charla con el buen Horacio Piña García gracias a lo a ese tremendo historial que tiene Horacio Piña García Horacio ha recibido un sinnúmero de reconocimientos tanto en tu pueblo natal como ya lo han hecho muchas veces como en otros lados pero creo yo que dejaron tu nombre ya para la perpetuidad aquí en Matamoros al ponerle a que la unidad deportiva de aquí de Matamoros lleve tu nombre ¿qué te merece eso? no pues para mí es una satisfacción muy grande todas esas cosas que me han hecho aquí en mi pueblo tanto fuera de aquí como aquí son cosas que pues nomás uno se las lleva se las lleva uno grabadas dentro del corazón dentro del pensamiento y vamos a platicar de otra cosa porque me pones triste ¿por qué hombre? bueno pues no sé sigue de otra cosa bueno déjame decirlo yo bueno Horacio Piña ha recibido un sinnúmero de reconocimientos aquí afuera del parque ahorita van a ver ustedes las imágenes hay un busto que su familia con motivo del 25 aniversario si no mal recuerdo de haber lanzado el juego perfecto fue el 25 no me acuerdo exactamente así como tú dices creo yo que fue el 25 aniversario yo estuve presente ahí es más yo era el maestro de ceremonia recuerdo hay un busto aquí a las afueras del parque ahorita van a ver ustedes las imágenes eso es parte de los reconocimientos que le han hecho Horacio Horacio está en el salón de la fama del béisbol mexicano es inmortal del béisbol mexicano son contados las personas que están ahí y obviamente pues más contados son los matamorenses porque pues es el único está también en el salón de la fama de los latinos ese está en el laredo en el laredo texas en el laredo texas también allá esto Horacio entronizado ahí es perpetuo ahí la imagen de Horacio el santos también te hizo un reconocimiento mejor el santos que la unión laguna Bueno, pues esas son cosas que así pasan dentro de esta vida. Mira, el Santos me invitó, fui embajador de ellos y pusieron una piedra y me bajaron ahí a ver un juego y todo. Bueno, se los agradezco mucho. Me hicieron una entrevista muy buena también. Yo la tienen grabada, no sé cómo estará. Porque me preguntaron de cómo llegué a ser profesional, todo eso. Y yo les contesté lo que me acuerdo más o menos. Lo que nos contestó. Y tengo una faja donde fui embajador. Y todo, cuando me invitan a un juego, una hija de Patiño que es una, no sé qué, maneja ahí, maneja un periódico o no sé qué. Yo le encargo boletos por medio de mi hija Rosa Isela. Y sí, nos ponemos en comunicación y me consigue, me regala boletos para ahí al juego. Es el mejor en el fútbol que en el béisbol. ¿Será posible? No, de todos modos. Mira, en la Liga Mexicana me llegó una carnet donde tengo yo, mira, aquí la tengo en la bolsa. Eso nunca los dejo de... Siempre los traigo conmigo. Para entrar a la Liga Mexicana, por ejemplo, o la Liga de la Costa, para entrar a la Liga Mexicana o la Liga de la Costa, tengo mi pase personal, mira. Ese es el pase personal. Ya se ve un poco, pero ese es el pase personal que le dan a uno cuando estás dentro del Salón de la Fama. Entonces me lo mandó la Liga Mexicana para la Liga Mexicana y la Liga de la Costa en cualquier estadio. Cualquier parque tú llegas y entras. Con ese, con ese, con esa... Ya hay que mandarle decir que me manden un nuevo porque ya... Ya no se ve, ¿verdad? Ya no se nota. Sí, pero ahí está la cara, mira. La cara ahí está cuando estaba con el qué? ¿Cincinnati, no? No, Cleveland. ¿Cleveland? O Texas Rangers. Ahorita lo vemos, ahorita te digo cuál es. Ese es la... Ese es el pase que tengo para eso. Para eso. Mira, este es... Este es cuando estaba con... Chicago Caps. Ah, Chicago. Caps en la Liga Nacional. Sí. Esa es la... Esa es mi... Mi... ¿Cómo se dice? Mi regalo de la Liga Mexicana, que se lo agradezco al presidente de la Liga que está ahorita. Me parece que es... Un... Uno de estos... Pino Escalante... Escalante. Pino Escalante, ¿no? De área de medio de Yucatán, parece que sí. Oye, Horacio. Les agradezco a todos ahí. Este... ¿Cómo le haces para conservarte? Mira. ¿Qué haces todos los días? Mira. ¿Qué comes? Tomo. ¿Agua, agua? Tomo, agua, agua. Ah, ok. Mira, tomo mis cervezas en la tarde. Bueno. En la mañana, lo que yo me levanto, luego vengo y paso caminando por aquí afuera del estadio. Llego ahí al Cianne y doy cuatro vueltitas ahí, que son más o menos unos siete, ocho kilómetros. Troteando, caminando. Cuando me aburro de ahí, le doy la vuelta a Matamoros, agarro toda la Cuauhtémoc, agarro las meloneras, para Caldo, agarro la Rocha, salgo al Panteón, vengo por la Calzada de las Oro Cárdenas y entro aquí de vuelta para adentro. Eso es todo, todos los días nomás. Todos los días, así me ves en las mañanas. Este, los domingos no, porque el domingo tengo, especialmente a las diez y media, me voy a misa. Agarré un hábito hace como dos años. ¿Qué religión profesas? No, pues, el católico. El católico. El católico. Creo en aquel que está arriba. Y este, y voy a la iglesia porque, pues me he sentido a gusto. Antes también iba Marcelo Juárez y yo, éramos, cuando estuvimos en Mexicali, cuando estuvimos en Culiacán. Agarrábamos, teníamos chance de ir a la misa y cuidábamos un ratito, porque yo fui muy amigo, fuimos muy amigos de Marcelo Juárez y yo. Sí, de la iglesia, bueno, están viendo ustedes las imágenes ahí, por ahí unas imágenes de Horacio Piña en la, en la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, aquí la, la patrona de Matamoros, no sé si le conoce, ¿verdad? Sí, y este, y tengo, tengo varios, ya varios años que no fallo y así como no fallo caminar, y es una rutina que tengo ya, en la mañana que me levanto, ¿qué vas a hacer? Es mi trabajo. Ya, llego a caminar, me voy al centro, ahí a ver a Pedro, al que sea, ahí, o a veces voy a las gorillas con mi Carmen, no es de ahí, no es de tu puesto ahí, pero en cualquier rato, en cualquier rato, en cualquier rato caigo ahí, este, a columpiar. Sí, no hay problema, tú ve cuando gustes, ahí a las gorditas de Conchecho, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden ver a Horacio, yo, gracias a Dios, yo he estado en muchos lugares fuera de Matamoros, Coahuila, y cuando uno dice, yo soy de Matamoros, Coahuila, preguntan por Horacio Piña, y se imaginan que Horacio es una persona, uf, que a lo mejor nadie lo puede ver porque, por lo que fue, y qué hace, a qué se dedica, dónde está, o qué onda. No, pues ahí está en Matamoros, ahí está en su casa, ahí en el centro, a dos cuadros del mercado, ahí vives, o sale a caminar, va a la iglesia, se va a los jóvenes. ¿Cómo puede ser posible? Horacio, les vuelvo a decir, como les dije tiempo atrás en esta misma entrevista, Horacio es la persona más sencilla, la persona más humilde que ustedes puedan ver aquí en Matamoros, a todo mundo que le saluda, le regresa el saludo, y si no lo saluda a él, Horacio va y lo busca, sobre todo a Edgardo, a Horacio. Ah, no, el que anda con el carrito ahí, todos los días paso y le digo, ¿qué, papá? Y el hombre dice, ándale, te fío, porque sabe bien que nunca traigo un 5 en la bolsa. No, no, ¿sabes qué? No, así, si me la paso, pues ya sabes, todo el mercado, pues me conocen. Claro. Saluda a toda la gente y todo eso, y también fíjate, se me olvidaba decirte que también el otro hobby que yo tengo es, iba a pescar, además que pues ahorita ya no he podido, no he podido ir a pescar, pero tengo un amigo aquí en Cañón de Fernández que se llama Lalo Salinas, que él tiene un ranchito ahí, que yo iba y me quedaba 8 días, 10 días ahí con él, y le mando un saludo. Sí, la astilla. Sí, la astilla, nomás que ya la astilla ya no quise llevar porque ponía más reglas que yo. Y Beto el 4, no son los que te acompañaron. Sí, también, sí, todos. No, toda mi familia también, fuimos a pescar allá con Lalo, le mando un saludo a él y a su esposa, y a Edgar, el hijo de él, que en cualquier rato nos vemos allá si Dios quiere, en cualquier rato ahí le caigo, para seguir este, ahorita que tiene nueces a lo mejor le voy a caer. Hay que caerle. Oye Horacio, tengo entendido que te han invitado fuera de aquí de Matamoros a inauguraciones, a lanzar la primera bola, ¿nos puedes decir a dónde has ido? Mira, acá para la Liga de Chihuahua también has ido. Ahí he ido, aquí a Camargo, me han invitado unos galindo, unos señores que se llaman galindo, que eran de aquí de Matamoros, se fueron para allá, me han invitado un par de veces, me han invitado a donde más, a Rincón de Romos, una vez aquí a Rincón de Romos me invitaron a un juego también, este ladito de Aguascalientes, me invitaron también una vez a Culiacán, hace varios años, este, pues me han invitado a varias partes y nunca he dejado de ir. Oye, ¿y no has vuelto a Aguascalientes? Sí. ¿A donde lanzaste tu juego perfecto? Sí, cómo no, mira, cuando estuve de coach, con Unión Laguna, me tocó ir dos veces, y luego otra vez que fui solo a Rincón de Romos, a tirar un lanzamiento, y he ido varias veces con mi familia a comprar cobijas, las cobijas ya... De los San Marcos famosos. De los San Marcos. Y muchas, a saludar gente que hasta la fecha son amigos más grandes. Y cuando fuiste con Unión Laguna, el recibimiento de la gente, ¿cuál fue? Al verte yo otra vez enfundado en otra casaca, pero bueno, era Horacio Piña. No, pues se portaron bien porque me aplaudieron, me saludaron y todo, y yo, o sea, así como soy, gracias. Este, y me quedaron de que me iban a invitar a un lanzamiento de una bola, y nomás, ahí estoy esperando. Tú estás esperando perfectamente. Sí, pues si Dios quiere estoy bien todo, no estoy listo. Muy bien. Muy bien. Vamos a un corte, y regresamos. Bueno, pues continuamos aquí en dos en charla con el buen Horacio Piña. Horacio, mira una bola. Mira. Ahorita que me acordé de esa bola, me pasó un detalle hace dos semanas, que fue la inauguración de la Liga Mayor, algo que a mí me llamó mucho la atención. Y dije, ¿por qué Horacio hizo eso? En lugar de que los peloteros nuevos, nobeles, vayan y le pidan a Horacio el autógrafo en la bola, Horacio lo que hizo fue ir con el equipo de Matamoros, como humilde que es, con el equipo de Matamoros y que le autografiaran la bola, fíjate nada más lo que son las cosas. Me llamó mucho la atención eso, y dije, en lugar de que sea al revés, Horacio, a ver, fíjame la bola a los chavos y me imagino que la tienes en tu casa, Horacio. No, sí, esa ya va para el recuerdo, porque viste lo que pasó con esa pelota. No, carajo. Mira, entonces me la firmó todo el equipo. Sí. Entonces jugamos contra San Pedro, que tenía una racha de 31 juegos invictos. Ah, sí, es cierto. Tenía 31 juegos invictos y Matamoros le ganó. Sí. Y ese día yo me la llevé firmada por todos los chavos. Ah. Y ahí están. Tenía su porqué. Ahí está en el salón de la... Ahí donde estuvimos hace rato. Ahí estuvimos hace rato. Ahí iba a estar guardada, pues... Porque fue una de quitarle la racha a San Pedro. Sí, que no estaba fácil. Ese... Y ese... Un día antes, me tocó ver un juego sin cine y carrera. De grandes ligas en la tele. Sí, me comentaste. Y luego, ese día, que le quitan la racha a San Pedro. Y dije, vaya, ¿qué más quieres, Horacio? ¿Qué más quieres? O no. Lo que quería más era echarme unos votos. Sí. Horacio, por ahí tienes una anécdota que a mí me dio, me causó risa, la verdad. Hace años que me la contaste, de aquel bateador que te dijo tu manager. Pues, quítale el poder. ¿Nos lo puedes contar? Allá fue en la Liga de la Costa, creo, ¿no? Fue en Mazatlán. Fue en Mazatlán. Y el manejador era Raúl Cano. ¿Tu manejador? El manejador era Raúl Cano. Estaba pichando Sismonje contra, no me acuerdo de quién, pero estábamos en Mazatlán. Yo acababa de pichar en Culiacán un día antes. Había tirado 9-0 a Mazatlán. Y con ese juego los eliminamos para ir a los playoffs. Entonces, se vino 2-0, 2-0, 2-0. En la octava entrada se le envasó uno a Sismonje. Y luego voltea Raúl Cano y me dice, ¿Qué, Horacio? ¿Cómo te sientes? Le dije, no me digas cómo me siento. ¿Tú sabes? Dijo, ándale, pues, calienta. ¿Estabas con tomateros? Sí, estaba con los tomateros. Me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, no me digas cómo me siento, porque yo te voy a decir que me siento cansado. No, le dije, tú no me vas a tomar tanta, pues yo para eso soy. Bueno, bueno, le calienta. Y salí, salí. Entonces, ya sacó la entrada y no tiré ni una, ni una. Entonces, viene y empieza la novena. 2-0. Viene y le dan Juan Ron. Le dan 2-1. Y luego viene y saca un nado. Saca el otro. Y luego viene uno y le dan un doblete. Y entonces yo tiré como unos 10 lanzamientos. De calentamiento. Y luego Raúl Cano salió y me dijo, ¿Qué? Yo le contesté con la cachucha. Se contestaba en esos años, porque no teníamos teléfono ahí para estar. Sí, ¿cómo ahora? Sí. Entonces ya le contesté con la cachucha y yo le dije, ya estoy listo. Esto ya. Me mandó a traer, ya. Llegué yo y estaba aliesteando la loma de pichar donde caía y todo. Y entonces él me dice, Horacio trate de quitarle el poder. ¿Pero tenías hombre en tercera? No, en segunda. En segunda y en tercera. No, nomás en segunda. Era la carrera del empate. Ajá. Y el bateador era la carrera. Era Pancho el Quesaba. Era un bateador derecho que tenía poder. Entonces era la carrera del Gane con dos A. Entonces, en eso que estábamos alegando ahí, me dice, trate de quitarle el poder. Y volteo yo. Le dije, pues quítale el bate. Y luego se enojó. Me dijo, ya me vas a matar de un cuadrado. Le dije, ¿Cómo te pones a decirme eso? Ya se fue. Y en eso que estábamos alegando, ya me quitaban a Pancho el Quesaba y me trajeron un bateo surdo. Porque los surdos me hacían más daño que los derechos. Entonces, el primer lanzamiento, ¿sabes? Una playa, esa es la segunda. Ya se acabó el juego. Salimos, ya todos nos saludábamos y todo. Él estaba arriba en el togado, ahí en Mazatlán, hasta arriba. Y le dije, vamos, vamos arriba, Raúl. Me vas a matar de un coraje. Y le dije, no, pues. Son cosas que así pasan. Cosas que pasan. Otra me pasó también. Marcelo Juárez y yo jugamos juntos muchos, muchos años. Entonces, a él lo cambió en Hermosillo. Y él me batió un hit por una vez para ganarme un juego. Porque no se le va a olvidar. Porque esta anécdota también es de él. Y él va a decir, ¿cómo no platico desde aquí? Y la platico. Me dio un hit para ganarme un acero. En Guasave, pisando en contra de Joe Brunette. Él estaba con los jornados de Guasave. Lo cambió en de hilo, después lo cambió en Hermosillo. Después, ya en Hermosillo, me tocó, me dio un hit por entre los pies ahí. Y una rodilla de esas que apenas pasan llorando ahí. Y luego, entonces, le dio duro. Y no la pude agarrar. Y me dijo, agárrala. Que no, que les agarra muy fácil. Y no. Está bien. Se envasó ya. Entonces vengo y yo tenía una revirada muy buena. O sea, tenía una revirada que yo hacía esto. Yo hacía esto. Y él la conocía bien, que hacía esto rápido. Y luego reviraba. Y él me conocía bien. Entonces, tiré un pichado. Y no salió. Me dijo, mira, mira, bueno. Entonces, dije, en esta va a salir. Y luego viene y le hice el intento. Y pegó el brinco. Y luego me decía, boc, boc. Y le decía, lucha, lucha. Vámonos para afuera. Pasó eso. Bueno. Pasaron los años. Nos invitan aquí a Pedras Negras. A una clínica de béisbol. Y ahí vamos Marcelo, don Pepe Zacatío y yo. Y ahí vamos a una clínica que nos invitan. Me invitó a ser presidente de Pedras Negras. Y ya estábamos con los niños y todo. Entonces Marcelo agarró a los niños para correr. Me dijo, flaco, tú ponte a pichar. Porque les voy a enseñar cómo se roban las bases a los niños. Y dije, ok, está bien. Está bien. Entonces vengo. Y luego me dice, bueno, haz como que vas a pichar. Y vengo. Y hago así. Y le pego el brinco para adelante. Y pega el brinco. Le dije, no se te quita. Y luego me dijo, pásalo, hijo de que esto. Le dije, oye, pero no se te quita lo burro. Le dije, si ya me conozco. ¿Cómo le vas a enseñar eso a los niños? Pero estábamos enseñándolo, no me hagas eso. Le dije, bueno, ya te lo hice. Vamos a hacer la vuelta. Y ya se lo hice bien. Ya, ya bien. Es un gran amigo tuyo, Marcelo. No, cómo no. Aquí está el Saltillo, donde quiera que lo veo. Amelia, la esposa de él. Los hijos. Los hijos de él. Desde que nos conocimos desde 1967, aquí en Culiacán. Yo llegué ahí, lo conocí. Él ya estaba ahí con su familia, Amelia. Con el güedín, con el otro. Y tenía dos trabajos de flaco. Tenemos anécdotas de él, pero son más guardadas. Más guardadas. Eso no se pueden contar. Así es que no pregunten mucho. Ahí le dejamos en esas anécdotas de aquí de Horacio. ¿Y ninguno de tus hijos, nietos, bisnietos le dio por el béisbol, verdad? Mira, el que empezó fue Horacín, cuando estábamos poniendo en Culiacán. El doctor. El doctor. Se bajaba y decía, yo quiero ser como Nicolás Vázquez. Y luego se ponía ahí. Se hacía que iba a batear. Y luego llegaba y se barría y todo. Pero lo bajaba yo y le daba una rolita y le pegaba en el pecho o en la cara. Y salía de verdad, vámonos allá. Allá está con su mamá, Andrés. O sea, no le gustaban los pelotazos. Y luego, entonces, ya cuando yo me retiré del béisbol, él estaba estudiando medicina. Le dije, ya, ¿para qué le busco? Y estaba estudiando medicina. Y el doctor se hizo doctor y dije, pues estuvo mejor. Después Pepe y Titi me los llevé cuando estuve de coche aquí con León Laguna. Y el gato me dijo, bueno, estaba bueno Pepe. Pepe es el más chico. Tenía en la bola. Y Titi tira duro, pero no, 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 no se le vean facultades de recta, derechita y todo. Y Pepe venía aquí y bateaba duro. Le metimos un entrenamiento y ya no fueron otro día. O sea, no les gustó, no les gustó. Debut, presentación y despedida, vámonos. Sí, fíjate, yo les daba, por ejemplo, les daba 100 pesos para que fueran a entrenar. Nomás fueron un día y dije, no, estaba muy duro el entrenamiento. Ya no fueron, mejor se quedaron aquí. Ya siguieron estudiando, pero al que no les gusta. Al que le gusta es ahorita a un nieto mío, se llama, yo le digo enano, es hijo de Pati. Y está grande y todo, pero no tiene facultades, no tiene el brazo que yo quiero. El otro hijo de Horacín era un zurdo, sí tenía facultades. Este, se quebró la clavícula, el codo, ya era zurdo. Y ya no, ya no le vi facultades, estudie, estudie, estudie. Sí, sí, sí. Y a él no le gusta, le gustan los carros, le gusta esto, todo eso. Las motos y todo eso. Todo eso. No le gusta esto. Y este, y no, mejor le gusta a las niñas el béisbol, que dije, no, usted no, no. Mejor este. A lo mejor el soft. No, no. A los muchachos. No, a lo mejor este, así. Y, 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 y lo, lo bueno, lo bueno porque todas mis hijas, tengo quince mujeres. Pura mujer. Y tengo nomás uno de Horacín, uno de, uno de, de Pati, nano, y uno de Roberto. Son tres, y como quince o dieciséis mujeres. Fíjate. Fíjate. No se dio la, no se dio la mata para, si fueran chavalitos ya traía un equipo de béisbol, pero no se, no se me hizo Dios. ¿Por qué? Por algo se hacen las cosas. Vamos a terminar la, la charla, una charla muy amena, algo extensa porque, y todavía nos faltan muchas cosas que no platicamos con Horacio, pero pues es imposible que nos cuente toda su vida. En su vida fueron muchos años desde el 61 que empezó con sus pininos aquí en este parque, hasta el. Todavía no había bardas. Todavía no había bardas. Todavía no había bardas, eran bardas cortitas hasta ahí nomás, estaban pesadas. Estaban. Y aquí estaban unas gradillas ahí nomás, ahí estaba. Ese era lo que estaba. ¿Ese? Cuando yo empecé así. No. Antes cuando yo vine a dar aquí a Matamoros que empecé que yo jugaba fútbol aquí atrás. Aquí donde está la, la, la cruz roja, ¿no? Ahí. Yo entré con un foul para acá. Y ahí estaba la entrada por aquí así, entré y tiré la bola y ahí me quedé. Sí, sí, sí. La historia ya nos lo contó Horacio al inicio del, al inicio de la charla. Pero yo conocí aquí este estadio cuando estaba la barda. De este tamaño. Chiqui. Sí, de apenas la andaban así. Bueno. Vamos a terminar esta charla con, son diez preguntas cortitas y van a ser diez respuestas cortitas de Horacio. A ver, a ver si las, a ver si me las puedo responder. Perfecto. Yo por aquí se me ocurrió lo siguiente. A ver. Un manager para ti. Manejor, manejor que yo tuve. Más temporadas. Más temporadas. ¿Y quién fue el mejor? Tu mejor manager para ti. Vinicio García. Vinicio García. Vinicio García. Fue mi mejor manager. No me digas por qué. Correcto. ¿Para ti quién ha sido el mejor bateador? De cualquier liga, eh. Estoy hablando de mayores mexicanos. Rod Caru de Grandes Ligas y Liga Mexicana Héctor Espina. Un pitcher para ti. Jim Palmer. Mexicano Vicente Huevo Romo. ¿Otro deporte que te guste, que te apasione? Fútbol. ¿Fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Me gusta el béisbol, el fútbol. Este... Pesca. La pesca. Un político. Ándale. Político, político. Casi no me he metido en la política. Este... Tu tío. Rodolfo. Que... Pues hablé muchas veces con él y él... Él me decía... Si sirve o no sirve. Ok. Un deportista, de cualquier deporte, que haya sido un ejemplo para ti. Esto. Ay, no me acuerdo el nombre. El nombre de él es un americano. No me acuerdo de él de allá. Y de aquí... Fíjate, eso nunca lo... Nunca lo he... No he... No he... No he... No he... Nunca me he pegado. Entonces yo creo que he sido... El de las caminatas de Raúl... Raúl González. Raúl González. Sí. O el otro que acaba de quedar. Obviamente, para un pitcher, para que algún buen... Para que alguien sea pitcher y que sea buen pitcher, tienes que tener un respaldo atrás. Tu mejor catcher, para ti. En Grandeliga fue Rey Fossi. Y en la Liga Mexicana, Clemente Rosas. Clemente Rosas. ¿Qué harías por Matamoros, Horacio? No, pues si yo fuera presidente, olvídate. Daba todo lo que hay de ahí. Te ayudaba a toda la gente. Siempre le has ayudado, ¿eh? No, pues sí. Hasta donde pueda. El Santos Laguna. Eh... ¿Qué es para ti el Santos Laguna? ¿Qué significa para ti el Santos Laguna? Mira, este... Yo empecé... Yo empecé jugando fútbol. Este... Me gusta mucho el fútbol y entiendo poquito de fútbol. Y este... Hasta ahí te puedo decir que... Es... Es... Es mi... Mi equipo favorito. El Santos. ¿Estuviste en el último campeonato del Santos? Sí. He ido a... Casi a todos... A todos los campeonatos. Este... Por ejemplo... Me toca... Si ahora que viene Salvador, voy y veo la selección. Si... Dios quiere. Estamos listos. Sí. La siguiente pregunta y la última Horacio es a lo mejor algo... Incómoda. Si tú me la quieres responder. O sea, incómoda en el sentido de que... Hay muchos. Tu mejor amigo. Hay canigas. Todos. 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 Ah sí. Todos. Todos. Estamos aquí y todos. Todos. Porque... Porque te puedo decir que... Todos. Todos. Algo que quieras agregar Horacio. Que les agradezco a las... Aquí... Cámaras. A ti también. Les agradezco a... A todo el público. Que le vamos a aburrir un ratito ahí. Le mando un saludo a todo Matamoros. A toda la afición mexicana. Y se oye todo el país. A la Liga de la Costa. A la Liga Mexicana. Este... Un saludo a los dueños. Que sigan apoyando a los peloteros. Este... Un saludo aquí... A... Real. Para que haga esto que te estoy diciendo. Que le pongas a Gatito aquí al estadio. Para estar viendo los juegos de la Liga Mayor. Y... Un saludo a mi familia. A todos. Y que sigamos como estamos hasta ahorita hasta la fecha. Bien. Gracias a Dios. Yo quisiera mandarle un saludo a toda la... Pues toda la banda que se junta ahí el 12 de Julio. Año con año ahí con Horacio. Son muchos. No voy a dar los nombres de todos. Porque luego se nos queda alguien en el titero. Y... Empiezan los sentimientos. Eso también se nos está pasando. Pero digo... Se nos están pasando. Esa... Esa... Esa raza que son realmente los amigos de Horacio Piña. De toda la vida. Aparte de... De muchos conocidos y amigos que tiene por ahí. Pero sus amigos entrañables ahí están. En esa raza del 12 de Julio. Les repito. No vamos a dar nombres. Pero un saludo a todos ellos. Muchos de ellos se vienen aquí con Horacio los... Los sábados ahí. Y si te digo... Este... Si te digo unos nombres. No me van a decir. Oye. Pues era muy lógico. Porque la rata. El tragaldavas. El manzano. El... La gallina. Mejor ahí muere. Mejor ahí muere. Mejor ahí muere. Sí. Bueno pues con eso nos despedimos. Yo quisiera... Por último. Que grabaran aquel movimiento que Horacio hacía. Para que lo vea la gente. Obviamente si lanzar la bola su brazo ya no se lo permite. Pero nada más así el movimiento que hace Horacio. Agradecerle a... Al staff. Acá los... A nuestros productores. A nuestros patrocinadores también por... Por su apoyo para este... Para esta dos en charla algo extensa. Eh... Pero muchas gracias a todos ustedes. Y nos vemos... Nos vemos en la próxima. Lo que estos 손zadores traen. ¿Lo pudo? Seguro. Ya caía yo. Pero de aquí venía yo. ¡Ah! Ahí él levantaba. Ya caía. es todo lo que sea gracias